Gloria al Señor Yo lo bendigo a todos, seamos bienvenidos y aprovechemos esta gran oportunidad de poder crecer más en la Palabra de Dios que trae una nueva realidad para cada una de nuestras vidas Gloria al Señor Vamos a abrir nuestras Biblias En Apocalipsis capítulo 2 Nosotros entendemos que en esta edad de Pérgamo está estableciéndose todo aquello que le dará a Satanás la opción de cabalgar su caballo rojo Vamos a ver el capítulo 12 de Apocalipsis capítulo 2 Dice así Y escribe el ángel de la iglesia en Pérgamo El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto Vamos a parar ahí Señor Jesús Agradecemos esta oportunidad infinitamente Que nos concedes para estar Señor reunidos en este lugar con nuestros hermanos presentes Y también a través de la transmisión Queremos aprovechar Señor este tiempo tan especial Para entrar Señor dentro de tu palabra Por tu guianza y por tu espíritu Señor Puedas pararte delante de cada corazón Y que cada creyente pueda verte a ti El gran Dios Todopoderoso Develado ante cada uno de ellos Y de esa manera Señor Definitivamente Ninguna de las vidas pueden ser igual Cambiarán para bien Y es que ese es nuestro anhelo para cada creyente Una realidad mejor Y tú la tienes Señor Por lo tanto con gran ánimo Con gran alegría Vamos a tomar este tiempo Muy agradecidos por la oportunidad Señor Amén Dios los bendiga hermanos Estamos viendo este gran tema De tomar el librito ¿No? Y comerlo Examinando minuciosamente Cada punto de la escritura Y bueno Hay definitivamente Tantas verdades El punto es lograr canalizarlo De una manera presente E individual Entonces Queremos un poquito poner énfasis aquí A estas escrituras Que hemos leído Porque A cada edad Es él mostrándose Lo que cada edad debería captar Que cada edad debería entender Y se les escapó esas cosas Acerca de Jesucristo Recuerden En cada edad Hay un patrón Se dirige al ángel Y muestra ¿Qué parte de esa realidad? ¿Qué parte de esa realidad Él se está revelando? ¿No? Entonces el profeta lo llamó La gloria séptuple De su deidad Él empezó a revelar Cierta parte de él A cada edad Entonces nos damos cuenta Entonces nos damos cuenta aquí Cuando dice Escribe al ángel Nos damos cuenta Con este mensajero Como Martín Dios va a tratar con él Y la revelación Que va a venir a él Es tan poderosa El que tiene la espada aguda De dos filos Dice esto Esa es la revelación Que viene Pero Nos damos cuenta Para que esta revelación Venga a él No fue a cualquiera Que iba a venir No en cualquier condición La Biblia muestra En que clase de condición Dios se encontró Con cada uno De sus mensajeros ¿No? Y nos damos cuenta Que este mensajero Despertó En su corazón Fue dirigido Fue enfocado En la necesidad Del pueblo de Dios Entonces para él Fue claro este punto Este tema Para Martín Y Es aquí donde Queremos centrarnos un poco En esta parte Donde Él se revela A esta edad Y luego usted lee Más adelante En la edad de Pérgamo mismo Dice pues es la revelación Que debería conocer Cada edad Y en cada tiempo Cada creyente El que tiene la espada aguda De dos filos Dice esto Vamos a Leer Un poquito Las cosas que están Tomando lugar Van a tomar lugar Y tomaron lugar allá Y se establecieron En la tierra Se establecieron En la estructura De la iglesia Y nosotros Hemos nacido En este día Hemos venido a la escena En este día Bajo todos esos poderes Bajo todas esas Inmundicias Por eso yo lo tipifico En Josías Como Josías Nació en un mundo Tan inmundo Tan sucio Y esas cosas Tienen efecto Sobre todo En su mundo Invisible Entonces Cuando Miramos estas cosas Aquí en La edad de Pérgamo Un poquito Para Ver como el profeta Enfoca estas cosas Aquí Párrafo 15 De la edad de Pérgamo Párrafo 15 De la edad de Pérgamo Dice así Estas palabras El que tiene la espada Aguda de dos filos Esta otra revelación De su deidad Usted recordará Que en la edad De Éfeso Donde él Fue manifestado Como el Dios Invariable Y en la edad De Esmirna Lo vimos El único Dios Verdadero Y fuera de él No hay otro Ahora En esta edad De Pérgamo Hay una revelación Más fina De su deidad Mostrada por su asociación Con la espada aguda De dos filos La cual Es la palabra De Dios Entonces Usted se da cuenta Que nosotros Miremoslo Miremoslo un poquito Desde el punto de vista Desde donde Dios habló Cuando la iglesia Cuando el cristianismo Fue sumergido En la edad de Pérgamo Donde vemos El trono de Satanás Establecido Donde Tantas verdades Ya han quedado Fuera de escena Y la iglesia Está bajo esa sombra De muerte Bajo esa sombra Del enemigo Entonces Dios Les envía la palabra Que ellos necesitan Les envía aquello Que ellos necesitan Para vencer Esa situación Para vencer Esa condición Entonces Una de las cosas Es Que Dios Empieza A tratar con la persona Vemos ayer Hasta Que la persona Despierta A esa realidad Que le va a dar poder Para romper Cada cadena Y ser libre En el mundo Sobre todo De su ver De su entender Salir de esa prisión De esa jaula En la cual Está encerrado Su entendimiento Su pensar Entonces Cuando Martín Fue liberado Él salió De ese mundo egoísta Porque muchas veces Dios quiere hacer tanto Con cada creyente Pero no puede ser Casi nada Porque la persona Se encerró en su mundo Ego centrista Y solo está pensando En él Y sus ojos Están bien abiertos Hacia él Pero nosotros Vimos por la Biblia Y vemos incluso En lo natural Y usted puede tomar La historia De todos aquellos Que lograron Pasar su jornada Aquí en la tierra Y tener una vida Muy sobre el saliente Por lo demás Por sobre las demás Personas Con hechos tremendos Fueron gente Que despertó A mirar Y a considerar Las necesidades Del resto de las personas Y de esa manera Empezaron a trabajar En ello De esa manera Buscando solucionar La necesidad de la gente Se acabó Los problemas De ellos Entonces vemos Ese mismo patrón Que Dios Lo había establecido Y gente Aquí en la tierra Sin la palabra De Dios Lo hallaron Esas llaves Por eso el profeta Dice Llegará el día Donde la ciencia Hallará a Dios Más rápido Que los predicadores ¿No? ¿Por qué? Porque el predicador Nada más Se ha sumergido En una condición Que vamos a mirar Tan lejos Tan opuesta A la realidad Donde Dios Puede canalizarse Con la persona ¿No? Y enseña a la iglesia Le enseña a la iglesia Y fortalece a la iglesia El mundo egoísta El mundo egocentrista Son costumbres Que se empiezan a establecer A trabajar Hay que cultivar Toda cosa Toda cosa En cuestión de árboles En cuestión de todo lo que sea Se mantiene Y crece Si es que se cultiva Se cuida Una casa Usted lo descuida Lo deja por ahí Sin habitantes Se deterioran Pues Impresionantemente Más rápido Que cuando alguien La está habitando Igual es una planta Que se descuide Pues Definitivamente Va a tener consecuencias Muy terribles Así es Cada cosa No puede prosperar Si no se cuida Y como prospera El orgullo Cuidándoselo Cultivándolo bien Teniéndole mucha atención Y la predicación Y el evangelio De este día No Lo cual no es el original Pero inundó la tierra No El mundo de la mentira Buscó cultivar mucho Ese mundo egoísta Ese mundo egocentrista Que es diferente A todo tipo en la Biblia ¿No es cierto? Sin darnos cuenta ¿Por qué? Porque somos ingenuos Y estamos trabajando Como este Como este tal derby En los días del oro Se fue con su tío allá Y bueno Cuando el oro se desapareció Hicieron todo lo que Ellos podían hacer Hoy que dices Allá escarba allá No hay A ver a ver Escarba ahí No hay Escarba ahí No hay Escarba Se desapareció el oro De que estaban ellos sacando La beta se desapareció Y bueno No hay A ver escarba un metro más No, no hay Ya escarba dos metros más Y nos vamos Y no hay nada Ya Y se fueron ¿Por qué? Hicieron todo aquello Que ellos Bueno Se les ocurrió hacer Para encontrarlo No hay nada Vendieron toda su maquinaria Lo remataron a un chatarrero Pero este chatarrero Le dice ¿Qué pasó? Bueno, no hay Todo se desapareció Y escarbamos Y hicimos por todo lado Para derecha, izquierda Abajo Todo Y no hay nada Y no hay nada Ya le dice Les compro Le doy doscientos dólares Si quieren por ahí Ya bueno ¿Por qué? ¿Qué vamos a hacer nosotros Con eso? Y tenemos deudas que pagar Y bueno Pero este chatarrero Dijo Espera Ellos no han hallado nada Pero No podía estar tranquilo Agarró Y empezó a investigar Quién es experto En el mundo de minas Hasta que se encontró Con un ingeniero Y empezó a consultarle Mira, ahí este caso Ahí este caso Y así, así Y le dice A ver, vamos a ver Cuando examinó Miró, tomó las medidas Y el que conocía Ya cómo es ese mundo De la minería Que así son las betas Que desaparecen Y a ciertos metros Otra vez Debería aparecer Según todos los cálculos Dice del mundo de la minería A un metro De donde ellos lo han dejado Tiene que haber oro Y a un metro Sí A ver Un metro Y ahí estaba el oro ¿Se da cuenta? Entonces dice ¿Cuál era el problema De esto? Es que a un metro Como él dice Que siempre más tarde Se acordaba A un metro A un metro Del oro Me rendí ¿No? Entonces Y fue un hecho Tan tremendo ¿No? Y bueno Muchos historiadores Tomaron esas cosas Para seguir como ejemplo ¿Cuál fue el problema? Ellos nada más No sabían No eran expertos en eso Ellos no conocían Eran aprendices Debían aceptar eso ¿No? Y debían Oye Como aprendices Incluso tuvieron éxito Está bien Pero cuando ya no pudieron más Como aprendices Como un mecánico O uno que nada más Tiene por ahí Nociones de mecánica Hace su parte Pero cuando ya no puede De ir a buscar a un experto No va a dejar abandonar El carro que no vale Porque él no puede Entonces él entiende Bueno hasta aquí No más puedo yo Pero de que Hay solución Hay solución Voy a traer un mecánico Ninguno que es experto Ninguno que es experto en ello Que conoce Entonces Eso es lo que pasó Con el señor Tarrero Bueno Se volvió multimillonario Impresionantemente ¿No? Porque No aceptó las cosas Que otros le dijeron No, no funciona No vale Porque nosotros vivimos Cualquiera que nos dice Esto es así Y esto no es así Entonces Nosotros aceptamos Lo que dice el prójimo Como que fuera algo así Aceptamos lo que nos dice La religión Como que fuera algo así Recuerde Que el hombre dice Que así es Porque hasta ahí Él no más llega Pero eso no significa Que así sea Porque hasta ahí Él dice Hasta aquí no más Hay una casita Hasta aquí no más Hay un pueblo Porque hasta ahí No más llegó ¿Ve? Pues si hablara con otro No dice no Hay más allá Y él va a decir no Porque él no llegó más allá Entonces hay ciertas cosas Que se han establecido Porque la gente Entendió eso Y conoció eso Pero El orgullo Nos hace Nos hace quedarnos Nada más En lo que es nuestra capacidad En lo que sabemos Y no ir Y buscar El experto Que nos diga A ver ¿Cómo es esto? En este caso La vida cristiana es así Cuando no buscamos Ve usted Digamos El asesoramiento Del experto Que ya se envió Por eso Dios dijo Ustedes no pueden caminar solos Van a necesitar El experto De expertos que les guíe El Espíritu Santo Y él lo prometió Que estaría disponible Para cada creyente Y no solo dijo Una parte del camino Sino hasta el fin del mundo Entonces no hay forma De fracasar Porque donde no podemos Él puede No dijo Jesús Lo que para el hombre Ya es imposible Para Dios le será posible No hay fin No hay punto máximo Es infinito A lo que Dios nos llama Operar Pues el profeta Tenía su dicho ¿No? Usted dice Dios caminará con usted Tanto como usted Quiera ir con él Hasta donde usted Nada más quiera ir con él Ahí no más Usted Dios no puede Llevarlo más allá Depende de nosotros Entonces Es aquí Donde nosotros Debemos entender Estas cosas Porque se establece Este mundo egoísta Del cual no sabemos Y desde el mundo De la predicación Incluso ¿Ve? ¿Sabe qué hermanos? Bueno Tiene usted una petición Tiene usted una petición Y solamente se enfoca Que la gente Examine sus necesidades De ellos Tal vez usted tiene un problema Dice Tal vez usted tiene un problema Sería diferente Se enfocara Hermano De repente Has visto un problema De repente Alguna visión Que tú tengas Para cambiar tu pueblo Para cambiar el mundo Del mensaje ¿Qué más podemos hacer Para poder avanzar Más en Dios? Una visión más grande Pero se cultiva eso Aquí tengo mi petición Hermano Ore porque la uña Se me salió Me golpeé esto Y ore por esto Y solamente pensando En nosotros Nada más Y de esa manera Se cultiva Y se fortalece El mundo egoísta El mundo egocentrista Y de esa manera Nadie saldrá De su condición Nadie Todos aquellos Que salieron de esa condición Dios tuvo que sacarlos A una visión Más allá del mundo De ellos Esa es la clave Y es aquello Que debemos captar nosotros Entonces cuando somos Sacados a ese mundo Empezamos a examinar ¿No? Lo que beneficia a los demás De mi hablar De mi pensar De mi actuar De mi desear De mis hechos De todo ello Uno empieza a examinar eso Y definitivamente Esa persona Esa es quien lo detenga Cuando salió del mundo egoísta Porque los otros se cierran Así soy yo Algunos dicen Que me acepten como soy ¿No es cierto? Entonces esa persona No tiene posibilidad de salir Porque así nunca va a salir Según la Biblia Según la Biblia Me dice el patrón ¿Cómo la gente empezó A salir de esa condición? ¿No? Entonces Bueno este hombre Definitivamente aprendió Dijo Cuando se encontró eso Dijo bueno Me detuve a un metro Pero de aquí en adelante En toda mi vida Nunca A nadie que me diga no Yo lo voy a tomar en cuenta De aquí en adelante Yo nunca voy a tomar en cuenta No Entonces de ahí De ahí volvió a tener una fortuna Y le dijeron ¿Cuál fue tu éxito? Donde me decían no Ahí me metía Porque sabía Que cuando una vez yo dije no Ahí estaba Ahí perdí todo Dije adelante Ya aprendí Por eso el profeta Dijo cuando usted camina con fe Ya no acepta el no ya Ya no acepta el no Como respuesta ya Cuando usted camina en fe ¿Se da cuenta? Son cosas claves Que deben establecerse En nuestro corazón Entonces de esa manera Entonces de esa manera Nosotros nada más pensamos Y hace más fuerte el mundo egoísta Empiece a irse Aunque sea un pasito Más allá de su mundo Cuando nosotros oramos Nada más Señor cuida me bendice Mira vos eres este Va a ser esto Va a ser lo otro Y nos presentamos a Dios Con el mundo egoísta Mire como se presentó Daniel Mire como se presentó Jeremías Mire como se presentó Nehemías O Esdras ¿Se da cuenta? Pero nosotros nos presentamos diferente Está al revés la forma Mire nosotros venimos a Dios muchas veces Por solucionar nuestros problemas Pero la solución Está en la Biblia La solución de los problemas suyos Es cuando usted empieza a trabajar Por la solución de los demás Y ese trabajo no empieza a ver usted Con hechos Empieza en su pensamiento Empieza en su deseo Y termina obviamente en hechos ¿Si? Empieza con cero recursos naturales Porque eso no pueden hacerlo Empieza con recursos sobrenaturales Y vemos que eso es lo que Dios nos muestra Contundentemente por la historia Y a través del mensaje Con la vida de Martín ¿Se da cuenta? La vida de Martín pendiente Cuando él decidió Sacrificar incluso su comodidad Y poner en riesgo aún su vida Pero por ayudar a este prójimo O hermanos Jesús vino y le dijo Lo hiciste por mí ¿Acaso no dice en Mateo 25 eso? Señor pero cuando te vimos Lo hiciste por ellos Lo hiciste por mí Hermanos y en esta hora Si usted abriera sus ojos La necesidad del cristianismo Está peor que la India Cuando usted mira a la India Por si usted se mueren de hambre Así está peor la necesidad Del pueblo de Dios Muchas veces cuando usted los escucha hablar Cuando usted les escucha Pensar cuando usted los vea actuar Con gente sin visión Gente sin deseos En su corazón Para emprender acciones Por Cristo Gente vacía En cuanto a la vida cristiana ¿Se da cuenta? Es una atmósfera terrible Que se encuentra uno ahí Y las cosas naturales Llenan Y mucha gente surgió En lo natural Pero se van de la tierra Eso termina Pero que posibilidad Nosotros De poder surgir En nuestra relación con Dios Pero para surgir Tenemos que llevar a muchos Con nosotros Todo aquel que buscó surgir Buscó, dijo Trabaja conmigo Avancemos Hagamos historia Hagamos esto Porque sabían Que solos No lo podían hacer Cuando nosotros hablamos Por ejemplo De De muchos De muchos Que surgieron Si quiere Jerry Ford Lo que sea Él solo sabía Ciertas cositas nomás Pero él tenía la visión Pero no sabía Las demás cosas Entonces él se fue Dijo Necesito algo De electrónica Debería ser así Y se fue Y empezó a buscar Los mejores en electrónica Los mejores en electricidad En corriente Los mejores en cada área El entorno Él solo sabía Nada más Pequeñas cosas Pero tenía las ideas Y empezó a buscar Yo no sé esto Pero fulano lo sabe Ven acá Fulano lo sabe Ven acá Ven acá Y los buscaba No era fácil juntarlos Porque si A veces en el cristianismo Es difícil Mucho más en el mundo Cada uno tiene Sus propios objetivos Y egoísmos Y tantas cosas Pero La visión de él Era tan grande Que los hizo trabajar De esa manera Porque no era gente Profesional Nunca habían estudiado Pero tenían una visión Un entendimiento Como este Carnegie Él nunca había estudiado Y él no sabía Casi hacer nada Pero todo lo que le pedían Ahora él empezaba a investigar ¿Dónde encuentro El que lo puede hacer? ¿Dónde hay aquel Que lo puede hacer? Aquel que me explique ¿Cómo lo hago? Lo que yo quiero hacer ¿Cómo lo hago? Hoy quiero hacer esto ¿Cómo lo hago? Ah mira esto, esto y esto Ya bien bien Te contrato ya Te contrato ¿Se da cuenta? Entonces no Hay excusa Por eso hermanos Hay tanta necesidad En la vida cristiana Que si nosotros Operáramos con humildad No todo va a venir a mí Somos un cuerpo Unos operamos Dijo Pablo Como el oído Como la boca Otros como el ojo Entonces Dios Está soltando ciertas verdades De su palabra Y en ciertas cosas Cada cristiano es experto En ciertas cosas Pero todos atados A una sola vida Y a una sola fuente de poder Lo cual es la palabra de Dios ¿Sí? Entonces nosotros Debemos buscar Cómo debiera cada creyente Estar con sus proyectos Cómo avanzar En la vida cristiana Cómo hacer más fuerte La vida cristiana Cómo trabajar mejor En la adoración Cómo trabajar mejor Y fueran a Dios Señor Mira tengo una urgencia ¿Cuál es tu urgencia? Señor la música Cómo trabajamos Que funcione Cómo lo hacemos mejor Cómo lo hacemos mejor Cómo es tu urgencia Señor Cómo los cultos son mejor Señor Cómo avanzamos mejor Cómo la enseñanza Que fluya mejor Pero no Señor Mañana quiero comer pavo Señor Cómo Pruéme por favor Ayúdame Solo nos presentamos Con nuestras propias quejas Con nuestros propios gustos Con nuestros propios deseos Cómo vamos a salir Si no hay ningún registro Histórico De que alguien haya salido De esa manera A cambiar su condición ¿Se da cuenta? Nada más Para todo lo que trabajamos Nada pensando Por eso que los políticos Se dan cuenta Teniendo la posibilidad Y teniendo recursos Que debieran hacer historia Cuando no tienen todavía Se sacrifican por ahí Compran por ahí Un polito Algo Una gorra Para regalárselo Y cuando tienen Todos los recursos A disposición Podrían regalarlo Más buenas obras Se dan cuenta A su pueblo Pero no Les gana la soberbia Les gana la avaricia El egocentrismo Que no importa Aunque después Los metan presos Ese es el problema Que no entendemos Cómo Dios va a obrar Con nosotros Porque Dios no va a obligarnos Sino que debemos Nosotros entender Dios nos llama A una vida transformada Pero hay una manera De hacerlo Entonces una de las cosas Es que cuando ellos Entraron A esta edad La gente empezó A volverse humana Dios los sacó Y ya no eran de este mundo Estaban en el mundo Pero no eran de este mundo En Pérgamo otra vez Volvieron a ser de este mundo Completamente ya Porque Satanás Ahora está en su trono ya Porque él es el príncipe De este mundo Ahora el trono De Satanás Era la iglesia En la iglesia ya ¿Por qué? Porque en este mundo La persona es así Solo piensa en él Es por él Y para él Y nada más que para él Entonces cada vez Que va a orar Nada más por él Tal vez Si ya un poquito Por ahí Pierde un poco el egoísmo Ya pedirá por su esposa O por su mamá O por su papá No ya es lo máximo De héroe ya Que llega allá La gente ¿Ve? Pero cuando él conoce Las claves Sabe cómo funcionan Y sus ojos Empiezan a abrirse A la necesidad Para que la vida Dios marche mejor ¿Sí? Para que la enseñanza Para que el entendimiento Para que la sabiduría Este fluyendo De una manera mejor En el pueblo de Dios Pero esos proyectos Que le interesan a Dios Que están escritos En la Biblia Debieran Si fueran suyos Si usted lo abrazara En su corazón ¿Quién lo puede detener a usted? Porque Dios le dijo Ve A Gedeón Le dijo Si tú vas Y luchas por el pueblo Lo acabas con un hombre Porque yo estaré ahí Yo te voy a encontrar ahí Dios le enseñó Donde puede encontrarse Con sus hijos Donde Gedeón Va a conocer el poder de Dios Señor Úngeme Para pelear y defender Solo mi casa No Para eso no puedo Para fomentar el egoísmo No Porque si no Crear las cosas Yo creé Yo creé Para ser una familia Y eso es lo que logró Dios En Hechos 2 Entonces le dijo Pero mira Si tú entras y vas Y buscas la liberación De mi pueblo Yo te encontraré ahí Yo estaré contigo ahí Que promesas Que promesas Cuando un creyente Cabalga de esa manera En su corazón En su pensamiento En su deseo Buscando Examinar Como Porque las cosas que se hace Entienda Siempre hay una mejor manera De hacerlo Siempre se puede mejorar Lo que se está haciendo Siempre se puede hacer De una manera más Excelente Lo que ya se está haciendo Pero Tiene que haber gente Que la quiera mejorar Sacaron la computadora Hubo alguien Y dijo No podrá hacerse mejor Y empezó a estudiarlo Hasta que hubo alguien Y dijo No lo podremos poner En la mano de alguien Un tremendo Casi parece un edificio No lo podremos poner En la mano de un niño En un ordenador Que sea tan simple Tan sencillo Hacer a su sueño Y como lo vas a hacer No sé Pero eso quiero hacerlo Y de golpe no lo hizo Lo redujo un poco Y ahí llegaste No pero ya estoy Ya un poquito avancé Y después Ahí está Ve Sea un iPad Sea un celular Ahí es un ordenador Prácticamente En la mano de la persona Pero estaba En el deseo de alguien No solo pensando Ay cuánto vendo Para que la gente gane No Pensando Ve usted Como la gente La pase mejor Como tenga más facilidades Y con ese tipo de gente Es donde Dios se encuentra Cuando Martín entró A operar en ese mundo Dios se le apareció Se da cuenta Pero cuando vivimos En un mundo egoísta Solo pensando en nosotros Nada más Y contando nuestra historia Y nada más Solo ese mundo egoísta Dios nunca va a tratar Con nosotros No hay registro En la Biblia Que lo haga así Se da cuenta Ahora Dios lo deja a usted Y hasta puede que le vaya bien Pero no en las cosas de Dios Puede que le vaya bien Aquí en esta tierra Pero no en el mundo de Dios Porque hay gente Con un deseo vehemente De que les vaya a ver Solo a ellos Y funciona Porque es donde usted Pone todos sus deseos Es ahí donde funciona ¿Se da cuenta? Si no permítame Mostrar esto ¿Por qué? Si usted Si su deseo es eso Funciona Gracias por ver el video Gracias por ver el video Vamos a ver. Vamos a ver aquí una escritura. Es en Crónicas. Capítulo 4. Primera de Crónicas. Capítulo 4. Pero nos damos cuenta Martín como era la necesidad natural, vino este mendigo. Necesitas algo natural y la espiritual. ¿Cómo es que combatía las cosas, la doctrina cerradas y la idolatría y todo? Porque él veía esa necesidad del pueblo de Dios. Pero cuando solo nosotros nos enfocamos, si solamente la gente se enfoca, y hay muchos en la tierra que lo han hecho, solamente enfocándose en lo natural, pues Dios también les va a dar si su deseo es vehemente en ello. La gente está en la condición que está simplemente porque es conformista hacia eso. Es resignada hacia la condición que ya está y ahí se va a quedar. No vaya a pensar que alguna cosa va a cambiarlo, mientras usted no cambie su deseo y su pensamiento con respecto a usted mismo. Entonces, aquí en Primera de Crónicas, capítulo 4, dice el versículo 9, hablando de este Javes. Y Javes fue más ilustre que sus hermanos, el cual su madre llamó Javes diciendo, por cuanto lo día a luz, en dolor, eso significaba. Pero dice el verso 10, e invocó Javes al Dios de Israel diciendo, se invocó, se presentó a Dios, así, con esa firmeza, con esa sinceridad, ¿no? Oh, si me dieras bendición, observe así, ensancharas mi territorio. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó, que va a lo que pidió. ¿No? ¿Por qué? Señor, la verdad dijo que yo no quiero vivir en esa tierra de cualquier manera. Quiero que me bendiga, quiero que ensenche mi territorio, quiero que me dé salud, quiero que me dé protección. Así la quiero vivir, mejor nada que es la tierra. Yo le digo, ¿está bien? Si eso nada más quieres. Yo le gusta gente que entienda lo que quieren. Igual es en la fe. Exactamente es el mismo paralelo, porque Dios no puede ir más allá del deseo de la gente. Y cuando usted nada más se rinde, y eso es lo que Jesús criticó, cuando dijo que Juan no era como los demás, porque había una unción en la tierra, que nada más dejaban que el viento los mueva, como una caña, dijo que los mueve el viento. ¿No? ¿No? Dijo Juan no era así. Mostrando, ve, que Juan sabía aquello para que estaba en la tierra y sabía lo que quería. Y aquí hay un hombre y a Dios le gusta así, porque hay gente aquí en la tierra que surgieron. Usted puede leer, puede mirar, esta misma historia se repite. Este, 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 Javier de Gala dijo, quiero Señor, quiero bendición, que se enche mi territorio, y tu mano esté conmigo, me cuide, ¿no? Y me libre del mal, para que no me dañe. Quiero disfrutar, en otras palabras, todo lo que me bendiga. No solo quiero que me dé bendición, quiero que me proteja, quiero que me dé salud, quiero que me dé todo. Así quiero vivir en la tierra. Dios le dio. Así hay gente así. Si usted, si usted examina, estudia, por ejemplo, el multimillonario más grande de toda la historia en Estados Unidos, Rockefeller, David Rockefeller. Él era un niño, un niño pobre, igual que los demás. Pero sus hermanos, bueno, ya crecieron, voy a trabajar por allá, por allá. Pero este, no, este decía, no, así, yo trabajando, no, pues, si iba, buscaba piedritas por ahí, más o menos, que lo veían medias deformes por ahí, los pintaba por acá, los pintaba, bueno, y si iba y les ofrecía, mira, está bonito para adornar su escritorio, y los convencía que le compren las piedras. ¿Se da cuenta? Los convencía, y él decía, ¿qué más puedo hacer? Un niño de 12 años por ahí, ¿qué más puedo hacer? Y todos le decían, ¿qué vas a ganar con piedras? Anda, trabaja. Le decía, vamos a trabajar, y cada uno se fueron buscando trabajo. En ese tiempo, era difícil en Estados Unidos. Pero este niño ve, se iba y decía, no, yo un día quiero tener, no quiero ver a mis padres pobres, un día quiero, yo ser un millonario y todo. Y cuando veía por ahí, alguien venía en su carro y todo, millonario, y empezaban a conversar, se iba, se acercaba a escucharlos conversar, donde se iban a comprar y estaba, ¿cómo, cómo piensan ellos? ¿Cómo hablan ellos? ¿Cómo son? Porque yo quiero ser como ellos, ¿cómo es? Hasta que un día, dice, hablaron entre ellos en tal sitio, nos encontramos y todo, y él preguntó, ¿cuál es el lugar donde se encuentran ellos? Ah, no, dice, es un lugar donde se reúnen solo los millonarios nomás. ¿Y dónde queda? Le dice. Y este le dice, ¿y tú qué te importa? Ahí no necesita gente como tú, todos los harapientos, ¿cómo te van a dejar entrar? Te botan ahí. ¿Sí? Mire, le dice, un día, yo voy a ser más grande millonario que toditos ellos juntos. Ah, es niño, pues no, se rieron. Pero halló el lugar, se fue y lo buscó él solo, el lugar donde era. Y cuando vio, empezó a examinar cómo es, y todo el que entraba, pedía su café, pedía cosas caras ahí, para ponerse a conversar a todos los millonarios. ¿Pero qué hacía él? Se iba, se fue a trabajar. Y trabajaba y ahorraba todos los días para sus tazas de café, para poder comprar un café ahí, para sentarse en la mesa. Y horas y horas no terminaba el café para que no lo voten, pues. Porque si no lo votaban, ya quedaba, se quedó la mesa. Pero iban, todavía tiene café ahí. Y todos los días, eso hizo seis meses. Todos los días. Trabajaba para comprar sus tazas de café, para ir a escucharlos. Para ir a escuchar cómo hablan, cómo piensan, qué dicen, qué proyectos. Escuche, escuche, escuche eso. Y llegó a ser el más grande de toda la historia, hasta ahora. Su imperio sigue. ¿Se da cuenta? Ah, sí, ese es el patrón de la Biblia. Esa es la regla. Pero, ¿por qué? ¿Cómo se cultiva, ve usted, el pensamiento egoísta? Porque él pensó, mi familia y esto. ¿No? Y ese pensamiento egoísta nos hace egoístas con nosotros mismos y ni nos damos cuenta. Porque nos hace operar aquello que nos esclaviza en vez de sacarnos. Cuando eso solo nos hace pensar que nosotros no tenemos una visión, ve usted, de que nuestra realidad cambie, de que las cosas cambien en nuestro mundo en el que estamos viviendo, porque pensamos que está bien. Pero hermanos, Satanás la empezó a malograr. Si estuviéramos en la iglesia apostólica, pues eso no debe cambiar, eso debe mantenerse. Dios le dijo, esos debieran volver otra vez. Pero desde ahí empezó a trabajar el diablo y la malogra a todos. Nada está bien aquí. Debemos ser sinceros. Hemos entrado a un mundo donde no están bien las cosas. ¿Y cómo podemos estar tranquilos si las cosas no están bien? Pero si nos pone contentos es porque nos hemos cegado. ¿Se da cuenta? Y cuando nosotros estamos en una condición donde no tenemos anhelos, anhelos, como este muchacho no sabía, quería y no sabía cómo. Como dijo el profeta, pues si te juntas con uno que tiene pulgas vas a terminar con las pulgas también. Y este empezó a juntarse y a buscar, no hablaba con nadie, ahí afuera no quería clase de amigos, ahora sí iba a buscar. Escucharlos ahí, escuchaba, tomaba más nota de lo que hablaba, de lo que decían y todo. Y todo el mundo dice, ¿ese niño qué le pasa? Todos los días lo vemos ahí. Ha de estar enfermo, nunca decía nada, nada. ¿Por qué no lo vayan a votar? ¿Se da cuenta? Así son las cosas. Entonces en la vida cristiana tampoco funciona ni sucede nada cuando no nos presentamos a Dios con un proyecto de lo que queremos en la vida cristiana. ¿Se da cuenta cuando se presentó Nehemias o Esdras y todos ellos le dijeron Señor por esto venimos a Daniel, cada uno de ellos. Sabían la profecía y sabían lo que Dios quería. Entonces Dios respondió a ello. Y cuando nosotros conocemos esas claves, nosotros entendemos que nuestro pensamiento está establecido de una manera porque se cultivó. Se cultivó así, se trabajó en la sociedad de esa manera. ¿No es cierto? Nada más pensar en nuestra propia seguridad y nada más pensar en nuestros propios intereses. Y cuando uno viene a la iglesia y viene al mensaje, el predicador trabaja ordentemente para fortalecer ese egoísmo. Lo que tú desees, tal vez tienes una necesidad, tal vez tienes una enfermedad, tal vez tienes... Entonces uno solo vive mirando las cosas negativas que uno tiene. Sin darse cuenta lo están motivando a mirar las cosas negativas. Tal vez tienes algún problema, mira qué problema tienes. A ver qué problema tengo. Y empieza a hacer una búsqueda de lo negativo. ¿Cierto? Es como cuando alguien viene a un chatarrero y dice a ver qué cosas tienes para cosas viejas que no te sirvan. Entonces uno empieza a buscar por la basura, por cualquier lugar, cosas que no valen. ¿Sí? Entonces así es que este mundo está diseñado de tal manera que siempre nos bombardea aún desde el pulpito para prestar atención, para que nuestros ojos siempre sean abiertos a las cosas negativas. De repente tú estás enfermo, de repente tienes alguna enfermedad y uno empieza a estar enfermo. Empieza a buscar adentro. Y de esa manera cuando uno se enfoca en las cosas negativas termina enfermo, termina con problemas, termina esto. Porque solamente está enfocándose en esas cosas. ¿Se da cuenta? Pero cuando vino Jesús, el enfoque era diferente. Cuando Jesús se encontró con Gedeón, si usted examina una vez más el lenguaje, permítame ver para que usted vea cómo es que la persona va a salir de esa condición. Retrocedemos rápidamente, buscamos los jueces. Capítulo 6. Es impresionante cómo Dios obra. Cómo Dios, porque Dios nos diseñó, sabe cómo sacarnos de esta situación. Sabe cómo sacarnos. Entonces, dice aquí en jueces el capítulo 6. El versículo 11 dice que estaba escondiendo el trigo y todo, escondido ahí. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo varón, es forzado y valiente. Si se da cuenta cuando empieza a hablarle, de Gedeón, bueno yo estoy aquí, aprovecha que estoy aquí. De repente te duele el oído, te duele la mano, la uña, lo que sea. Cualquier cosita que te duele, examínate para poder orar por ti. Aprovecha que hay una unción poderosa aquí. Tal vez estás enfermo, tal vez estás preocupado, un problema, tal vez, ¿no? Cualquier cosita, Gedeón, tus problemas. ¿Te das cuenta que Dios no le enfoca en eso? ¿Te das cuenta que el enfoque de Dios es enfocarlo en algo que Él parece que ni tiene? Porque nadie le habló de poder, de valentía. Entonces cuando Dios viene y le habla, poderoso, valiente. Dios está contigo, es forzado y valiente. Es depende del enfoque, porque vivimos en una cultura donde se nos enfoca siempre a buscar, a buscar, a buscar todo lo negativo. Muy bien hermanos, ahora viene el predicador, ya sabe qué, ahora busque, todos a buscar, a ver qué problema tiene. Todos a buscar dentro de su vida, los problemas. Dentro de su vida, enfermedades. Dentro de su vida, cosas cerradas. ¿No? Entonces de esa manera, ¿ve? Nuestra atención es fijada ahí. Porque nosotros vemos solamente aquello que queremos ver. Aquello que sabemos que estamos buscando, eso nada más veremos. Las otras cosas no. Siempre la electricidad estuvo ahí, pero mientras no lo buscaron, no es que no había, siempre estaba ahí. Pero nadie lo pudo ver porque no lo buscaban. Pero cuando alguien dijo, encontré algo, hay un poder. Y se fue, Franklin. Y luego quedó registrado en algún libro, leyó ese libro, Edison. ¿Y qué hay usted, Franklin? Lo tengo, lo tengo. ¿Y qué hay yo? ¿Qué hay yo? Empezó a investigar. ¿Qué es eso? ¿Qué es la electricidad? ¿Qué es esa? Y cuando empezó a entender lo que era, oh Dios mío, dijo, ¿qué se puede hacer con esto? Cambiaríamos la noche en día. Iluminaríamos los hogares. Y de, oh, ¿qué podríamos hacer con esto? Entonces empezó a trabajar en ello. Entonces, cuando nos damos cuenta que Dios viene y rápidamente le empieza a hablar de las cosas positivas. Por eso, cuando usted entiende esas cosas, usted, lo negativo, ni lo piense, ni lo hable. Olvídese de eso. Olvídese de eso. Pero tenemos una, ¿no? Como decía alguien, en nuestra cultura es así la gente. Nunca se quiere deshacer de las cosas viejas. ¿Por qué lo regaló a su abuela? Aunque ella no vale, pero lo regaló a su tatarabuela. No, 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 esto es lo que me digo. Pero ya no vale, vota. No, 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 no. Y mientras uno, como dijo Jesús, vino nuevo, no puede entrar en otros viejos. No puedes poner un ramiendo nuevo en un vestido viejo. Entonces, igual, uno viene a la vida y dice, no, pero esto me lo habló tal pastor que era mi amigo y yo no pudiera desecharlo. Tantas bonitas cosas que pasé en esa iglesia. ¿Se acuerdan que la mujer de Lot? Tantas bonitas cosas que pasé con mi amiga. No puede ser. Ya, estatua de sal y ya está. ¿Sí? Entonces, vivimos en un mundo donde somos jalados a defender, a mantener aquello que nunca nos dio provecho. Nada más como que la queremos tener de reliquia ahí. Porque es un bonito recuerdo. Porque Pula no lo dijo. No, mi abuela, si mi abuela, o mi tatarabuela, o mi bisabuela, o la abuela de mi tatarabuela, si ha de molestar, si yo me deshago de eso. Y algunos hasta tienen supersticiones como los árabes. Si lo voto, de repente vaya a venir su espíritu a molestarme en la noche, a darme pesadillas. ¿Se da cuenta? Así piensan algunos, ¿no? Y de repente si me bautizo, como decía uno, yo me bautizo ya católico, si me bautizo. ¿No será que el Señor se enoja? ¿No será que me castiga si yo me vuelvo a bautizar? ¿Se da cuenta con esos pensamientos? Porque así se enseñó, esa era la doctrina católica. Después que mueres, tu mamá, no le escuchas a tu mamá, te clama que no hay que hacer purgatorio. Paga, paga, paga la misa. Si no, su alma va a venir, no te va a dejar dormir, te va a jalar de los pies, vas a ver y lo que te va a hacer. Y de miedo empezaban a pagar y a pagar, les metían miedo para que paguen y paguen por sus muertos. Entonces así es uno, empieza a tener miedo de lo que no debería tener miedo. Una de las cosas terribles a través de la cual Satanás trata de tener a la gente atada es por miedos, por temores. Pero este mensaje viene para liberarnos los miedos, ¿cómo nos va a liberar? Mostrándonos lo que es verdadero y lo que no es verdadero, lo que existe y lo que no existe. ¿Se da cuenta? Para eso ha venido el mensaje. Entonces nosotros como cristianos tomemos la manera de Dios. Cuando usted va a hablar con alguien y alguien piensa, mira te voy a contar, ¿sabes? Yo, yo sufría bastante, olvídete de eso hermano. No, es que en mi vida no hay nada bueno de qué hablar. Pues entonces, ¿qué, qué, en adelante qué te gustaría hacer? A ver. Bueno, me gustaría chocarme en una bicicleta por ahí. Tal vez partirme los brazos, me gustaría hacer esto. ¿Se da cuenta? No se arriesgarían a hablar del futuro así. ¿No? No, me gustaría trabajar, me gustaría tener esto. De eso hablemos entonces. Por eso la Biblia, los apóstoles les enseñaban. Dicen todo lo bueno, todo lo que era digno y todo lo que era, ve usted, correcto y digno de la base y todo. En eso decía, pensar en eso, hablar de eso, mantener una atmósfera correcta, un enfoque positivo en todas las cosas que nosotros nos ocupemos. Por eso es que Dios nos encuentra con nosotros, porque nada más, cualquier cosita negativa se lo guardamos. Así como cualquier cosa mala, ¿no? Tal vez, ¿qué pasaría a usted? Uy, miren, este clavo sirió mi niña, voy a guardarlo de recuerdo. ¿No? Voy a guardarlo de recuerdo. En esta piedra se cayó bien pequeño, voy a guardar de recuerdo la piedra. Entonces cualquier cosa que nos pasó, cualquier cosa negativa, se lo guardan de recuerdo. Y la otra semana, sí, me pasó esto, mira, y esto, y esto, y lo tienen bien guardadito y cada vez se lo exhiben. Mira, ven para mostrarte algo. ¿Qué me vas a mostrar? Mira, tengo esta cosa que fue una desgracia para mí, fue un problema para mí, y lo tienen de reliquias ahí. No guarde lo que no le edifica, no guarde lo que no le va a ayudar. No guarde ni experiencias que no le van a ayudar, recuerdos que no le van a ayudar, cosas que no le van a ayudar. No lo guarde en su memoria, en sus archivos. Pótenlo al tacho de basura. ¿Sí? Y búsquelo en el tacho de basura y elimínelo de una vez por todas. Y llénelo de cosas positivas. Yo le gusta eso. ¿Se da cuenta? Ahí se acerca este, este, mire, con un pensamiento. Este egoísta. Pero ¿sabe qué? Nada negativo quiero, Señor. Quiero que me bendiga, que se enche mi territorio, que me cuides, que me des de todo. No quiero nada negativo en mi vida. Yo le digo, ¿está bien, Tomá? Pero ¿por qué la gente, usted no puede yo sobrar con ellos? Están metidos en el mundo negativo. Por eso, hermanos, como decíamos, ¿qué pasaría si nos dijeran a ver una lista de todo lo que te ha pasado? ¿No? Lo mejor, lo más, lo más que te recuerda de tu historia. Lo negativo seguro que lo excede a ti. ¿No? Porque la gente, yo te voy a contar mi testimonio, hermano. Uh, tú sabes lo que hubiese pasado. Y todo esto es negativo. Todo esto es negativo. Ya me moría de hambre y alguien llegó y me regaló la mitad de una manzana, hermano. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Que esas cosas no son lo que dan gloria a Dios, hermano. Yo he descubierto desde la creación. Y bueno, les da cosas. Pero son cosas negativas. Hay que aprender a saber qué guardar en nosotros. Por eso, cuando Dios se acerca y empieza a tener compañerismo, comunión con nosotros, observe de lo que se trata. Dios está contigo, varón valiente y forzado. Y observe el lenguaje de Gedeón, como nosotros. ¿Por qué está viviendo en un mundo aquí? ¿Quiere decir que Gedeón? Ah, Señor, si yo me atuviera conmigo. ¿Por qué no se me viene todo esto? Mira, ¿en qué está pensando? ¿En qué se está basando? ¿Y por qué nos viene esto? ¿No? Mejor debiera pensar, ¿y por qué no me viene lo positivo? ¿No? En vez de pensar, en vez de pensar lo negativo, mira, me viene esto, me viene esto. No. Mejor, yo quiero que me venga esto y esto y esto. Empieza, piensa. Nuestro pensamiento está dirigido, la flecha está hacia abajo. ¿Sí? Si usted examina bien su pensar, ¿no? Ah, y eso refleja en el rostro. Cuando tú hablas con un hermano, hermano, vale, Señor, hermano. Su rostro dirige la flecha hacia abajo. Porque si estuviera hacia arriba, estuviera palpitando el rostro de expectativa. Porque no hay razón, no hay razón de desánimo, no hay razón, ve usted, de melancolía. Cuando uno está mirando hacia arriba, solo hay razón de estar maravillado. Como el mundo de los querubines que a cada momento están santos, 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 el Señor. ¿Por qué? Porque están maravillados cada momento al ver Dios revelándose ante ellos. Esa es la forma en la que debemos nosotros mirar las cosas. Por eso Dios se revela al mensajero y empieza a mostrar lo que Él es. ¿No? Y luego vamos a ir ahí. Pero dice aquí. Cuando miramos lo que Él es y lo cual es su palabra. Por eso, hermano, la gente no saca de la Biblia nada porque se van con una actitud con la flecha hacia abajo. Mirando. Mirando y pensando y todo dirigiendo la flecha al infierno. Porque del infierno viene toda la cosa negativa. Es cierto, hermano, usted tiene problemas, pero ¿cuál es el secreto? Ni los preste atención. ¿Saben por qué? Porque todas las cosas erradas y todas las cosas negativas y adversas vienen del enemigo, del diablo. Y el diablo lo seguirá proveyendo si a usted le afecta, si a usted le presta atención. Pero viene por ahí un golpe tremendo. Y usted. ¿Qué te pasó? Tranquilo. ¿Qué te pasa, hermano? Estoy bien. No, usted miente, dice. ¿Por qué no ve que está vomitando, está todo enfermo? Mi cuerpo estará. Pues yo estoy hablando de lo que está mi alma. Mi alma está bien. La cosa es no prestar atención a lo negativo. Aprender. Y de esa manera usted va a salir de esa condición. Para que usted salga, lo natural tiene que salir de su mente primero. Porque de eso depende su lenguaje. De eso depende su lenguaje. Y tenemos los patrones en la Biblia. ¿Se da cuenta? ¿Cómo es? Por eso Jesús mismo dijo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Siendo malos. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Porque lo que está adentro contamina al hombre. ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Siendo malos. Para mostrar que si adentro está lo malo. Entonces eso reflejará en el lenguaje. Eso reflejará en su estado de ánimo. De que hay problemas. Ya sabemos. De que será el camino. Oh hermano, será un lecho de rosas. Hemos visto. Jesús nunca nos engañó. Dijo. Es la vía dura. Es el camino estrecho. Es la puerta estrecha. Es el camino angosto. Sabemos. Habrá adversidad. Pero cuando usted ha decidido a caminar por ahí. Dijo Jesús. Será pan comido. ¿Por qué? Porque no será mi fuerza. Será la fuerza de él. Aleluya. Habrá grandes adversidades. Pero ¿cómo? El secreto es no prestarles atención. ¿Se da cuenta cuál fue el éxito de Jesús y Caleb? No miraron. Ni siquiera hablaron de las murallas. Cualquier cosa adversa. El secreto. Ahí está. Sí. Pero no lo guardo. No hablo. Y los grandes gigantes. Ni no hablaron de ellos. Solamente hablaron. De lo que Dios les ha prometido. Porque en el momento que usted exalta lo negativo. Exalta lo errado. Recién tiene efecto en usted. Recién vale para usted. Como dijo el profeta. Cuando usted confiesa y dice. Y el diablo viene. Y le da síntomas incluso. Le da síntomas tal vez de melancolía. De tristeza. Y usted todavía dice. No sé qué pasará. Algo está mal. Porque me siento melancólico. Cuando usted confiesa. Recién se establece en usted. Porque antes nada más son síntomas. Son como ofertas. Es como que le están tocando a la puerta. Y está diciendo. Mira. Esta melancolía te la han enviado. Y usted dice. Yo no firmo. A ver. ¿Qué? A ver. Como le dijo. La mujer de Lutero. ¿No? Fue a Lutero y le dijo. Mira. Anímate. No estés triste. Anímate. No quiero saber nada. Estaba deprimido. Se fue. Se vistió. Bueno. Como viene del rito católico. Del que se viste de negro. Tiene luto. ¿No? Lutero le dice. ¿Quién se murió? Dios. ¿Cómo te atreves a decir eso? ¿Por qué estás triste? Y uno. Yo no creo que haya otra razón para estar triste. Si Dios no está fuera de escena. ¿Por qué estar triste? Y si estás triste. Es porque Dios se murió. Seguro. Y Lutero dijo. Tienes razón. ¿No? Roma es grande. Y el enemigo es grande. Pero Dios es más grande, por hermano. No hay razón para estar triste. Eso es lo que Eliú le dijo a Job. Dios es más grande que los hombres. Dios es más grande que los hombres. Eso es lo que Dios le dijo. Entonces Gedeón. Mire ese lenguaje. El lenguaje de cada uno de nosotros. ¿Por qué nos ha sobrevivido todo esto? ¿Dónde están sus maravillas? Que nuestros padres nos han cortado diciendo. ¿No nos sacó Jehová de la tierra de Egipto? Ahora Jehová nos ha desamparado. Nos ha entregado en manos de los medianitas. ¿No? Toda la culpa le echa a Jehová. Que Jehová ha hecho eso. Cuando uno nos vaya. Entonces el diablo recién viene. Y opera contra nosotros. Pero uno vive así. ¿No? Siempre cuando uno está en el mundo del error. Si Jehová ha hecho esto y Jehová. ¿Y quién puede seguir contra la voluntad de Dios? Todavía dice la gente. Pero se da cuenta cuando usted conoce la Biblia. Dios vino y le dijo a Ezequiel. Vas a morir y arreglar tu casa. Ezequiel se dio vuelta y dijo. Señor no lo acepto. No acepto Señor. Mira yo te he servido. Te he sido fiel. ¿Por qué Señor? Yo todavía no quiero morir. Y yo digo está bien. Como tú digas. ¿15 años más estará bien? Si Señor 15 años más. Entonces toma 15 años más. ¿Se da cuenta que Dios no impone nada? Conozca la Biblia. Pero nosotros rápido le echamos la culpa a Dios. No. Esta es la voluntad de Dios. Que me pase esto y además. ¿Quién puede ir contra su voluntad? Hermano. Usted no conoce la Biblia. Toda cosa que se sabrá es que nosotros. Es porque nosotros la hemos aceptado. Y si usted conoce la palabra de Dios. Entonces usted sabrá que aceptar y que no aceptar. Ese es el beneficio glorioso y sublime. Porque solo la palabra de Dios nos revela ese mundo invisible. Entonces. Dios era que le diga. Pero ¿sabes qué es Gedeón? Todas estas cosas malas. Dios se da cuenta que Dios no le entra lenguaje negativo. Dios como que ni le escuchara a Gedeón. Pero Señor ¿por qué nos ha pasado esto? ¿Por qué los madianitas? ¿Por qué esto? Mirándole a Jehová le dijo. Ve con esto a tu fuerza. Salvarás a Israel de manos de los madianitas. No te envío yo. Señor. Pero no tienen esto. Líbralos. Ándale. Véralos. Usted es poderoso. Tienes fuerza. ¿Y sabe qué? Y te envío. Anda, anda. Anda. Yo te envío. Señor. Pero mira. Nos tiene esclavo. Nos ha sucedido todo esto. ¿Y dónde está ese gran Jehová? ¿Sabes qué? Tú lo puedes solucionar. Le dice Dios. Tú puedes cambiar el mundo de tu pueblo. Tú lo puedes hacer. Por eso cuando Dios se encuentra con usted. Esa persona que con lo que Dios se encuentra. Él camina diferente. Él sabe. Él camina, sabe. No es si nadie lo quiere hacer. No es cuántos no lo quieren hacer. Si no. Yo sé que puedo cambiar la situación. Yo sé que algo puedo hacer. Él camina con ese pensamiento. Con ese entendimiento. Y usted ni idea tiene. De lo que usted puede hacer. Hasta que se mueve a actuar. Cuando usted se mueve en acciones. Por el pueblo de Dios. Usted mismo se sorprende. ¿Qué? Uy. Yo no pensaba que podía hacer esto. Mira. Y le empieza a gustar. Porque ve. Oh hermano. Los pequeños movimientos suyos. Pueden cambiar muchas cosas. Y cuando usted ve que funciona. Le gusta. Y de ahí ya no hay quien le detenga. Y el cambiar la situación del pueblo de Dios. Cambia la suya. Porque busque el reino de Dios y su justicia. Y las demás cosas serán añadidas. Aleluya. Entonces. Se da cuenta. Como trabaja. Como obra Dios. ¿No? Por eso hermanos. Cuando usted de mí. Empiece a conocer a Dios. Conoce la Biblia. Aprendamos. Y tomemos decisiones. Cualquier cosa negativa. Cualquier cosa adversa. Nunca. Usted. Lo cultive. No lo defienda. Cualquier cosa errada. No lo justifique. Porque hay muchas personas. Que rápido. Cualquier cosa le dicen. Esto está mal. Si. Pero. 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 Rápido salen con el pero. Ahí pierden. Algunos pierden años de retraso ahí. Si. Porque puede haber avanzado. Cuando usted pone una excusa. A lo errado. Lo que está errado. Está errado. No hay que defenderlo. No hay que justificarlo. No hay que poner excusas. Simplemente hay que confrontarnos. Y decir. Pues tenemos que. Tenemos que buscar la manera correcta de hacerlo. Observe David. Cuando está yéndose con el arco y danzando. Murió Usa. Deténganse. Fue y buscó al profeta. Que hicimos mal. Rápido volvió. Dijo. Pongan los levitas. Pongan en el arca. Pongan. En sus hombros el arca. Y continuó. Él no dijo. Sí señor. Pero empezó a quejarse. No. Porque sabía. Algo hemos hecho mal. Simplemente vamos a buscar rápido. Donde esté el error. Arreglamos eso. Y avanzamos. Él era que diga. Ni para qué. Ya mejor no hago nada. Porque no le gusta. Como que se desagrada de mí. No es que se desagrada. Simplemente algo estoy haciendo mal. Una de las cosas que debemos aprender. En el lenguaje del cristiano. No debe haber. Ni una sola pizca. No debemos de ser abogados. De lo negativo. Abogados del error. Defensores del error. Sí. Pero mira. Pero esto. Es como el abogado va así. Mira este ladrón. Pero mira. El muchacho pasó problemas. Y busca cómo defenderlo. Cómo justificarlo. Y buscando una ley por ahí. Para aplicarlo en su defensa. Y nosotros sí buscamos algo de la escritura. Algo del razonamiento. Algo de. Para defender y abogar por el error. Para justificar un error. No. Dejemos de ser abogados del error. Defensores del error. Cualquier cosa que está mal. Está mal. Sea que le hizo fulano. La que le hicimos nosotros. Lo que está mal. Está mal. Hay que saber los secretos. De cómo Dios obra. Para sacarnos. A una vida sublime. Gloriosa. Sin igual. Hay que saber despojarnos. Hay que no dejar. No dejar. No cabalgar con ese peso. De la justificación. Porque mientras hay justificación. No habrá arrepentimiento. Y si no hay arrepentimiento. Jamás hay perdón. Y si no hay perdón. Nunca habrá amor. Ni respeto por Dios. Sin su palabra. Menos por su pueblo. Esas son las cosas. Es el entendimiento con el que debemos vivir. Entonces le dice. Yo te envío. Y Gedeón le dice. Señor. ¿Pero con qué salvaré a Israel? ¿Se da cuenta el negativismo? ¿Dónde está el negativo? ¿Se da cuenta? ¿Gedeón negativo? Dios positivo. ¿Dios viene con cosas positivas? Gedeón sale con lo negativo. Así es la persona. Pero si se queda ahí. En la presencia de Dios. Gedeón terminó positivo. ¿Se acuerda cuando le decían. Dame agua. Nadie lo daba. Bueno señor. Entonces me regreso. No. Quiero comer. Quiero que me den pan. No le dan. Quiero agua. No le dan. Siguió avanzando. Ya no se detiene. Porque dime con quién andas. Te diré quién eres. Mientras nosotros estamos. Vea usted fuera de Dios. Somos alguien tan. O el oído es tan fino. Los ojos tan atentos. Y la mente tan dispuesta. Para recibir lo negativo. Pensar en ello. Hacerlo propaganda. Exhibirlo. Promocionarlo. Pero hermanos. Usted sea. Sea una. Una persona que decida. En mi vida. En mi pensamiento. Lo negativo no va a tener. Ni un. Ni un segundo de propaganda. ¿Cómo le va a hacer propaganda. Al que no me paga nada. Bien. Yo voy a hacer propaganda. Aquello que me paga bien. Aquello donde hay ganancia. Y ese es Jesucristo. Aleluya. Él es todo bien. Y nos conviene. Pensar en ello. Hablar de ello. Por eso. Reunirnos para examinar estas cosas. Estos puntos claves. Que se perdió en la edad. De Pérgamo. Satanás lo sumergió. En una condición terrible. Pero Dios se encuentra. Y empieza a revelar. Y dar los secretos. Al mensajero. Que tuvo estas cualidades. Empieza a revelarle. Lo que él es. Y son cosas que. Se perdieron. En el entendimiento. Pero Dios está mostrando. Ve. Que hay gente. Como Martín. Que tomó estas cosas. Tal vez de una manera parcial. Pero tuvo resultados. En su día. Cuanto más hoy. Que Dios lo abrió. De una manera completa. Completa. Entonces. Dice aquí. En el verso 15. Esta es la excusa. Hermano. Usted no haga esto. Mire el verso 15. Y diga. No voy a hacer esto. Nunca yo. No voy a hacer. Jamás voy a hacer. Si me comienzan. Es como. Piénselo. Cuando uno lee. La historia. Esta de este. De este. Carnegie. Le dicen. Oye mira. Le llevaron a un. Al río. Al río Mississippi. Necesitamos un puente. Cruzaron. Cruzar hasta allá. Dice. ¿Lo puedes hacer? Era un muchacho. Si dijo. Lo puedo hacer. Era un joven. No tenía experiencia. No sabía. Nunca había estudiado. Dijo. Lo puedo hacer. No era negativo. Le dijo. Pero no me encargas a mí. Buscate un ingeniero. Buscate otro. ¿Por qué me piensas a mí eso? Y cuando fue a todos los ingenieros. Todo esto. Le dijeron que no se puede. Le dijeron que no se puede. Lo único. Lo único. Que él decía. Nada es imposible. Pero entonces. ¿Cómo lo hacemos? Nada es imposible. Y los ingenieros se golpean. Con su nada es imposible. No más vive. ¿Se da cuenta? Entonces pensaba. Y luego se iba a pensar. ¿Cómo? ¿Cómo? Hasta que lo logró. Pero son cosas hermanos. Que. Que uno tiene que entender. La mente está tan acostumbrada. Que muchas cosas poderosas. Puede haber delante de la persona. Y la persona. Nunca puede asimilarlo. Ni aprovecharlo. Porque en su mente. Está dirigida. En otra dirección. Cuando hay cosas. Que le dirigen hacia arriba. Y tal vez están delante de usted. Pero cuando su mente. Está dirigida hacia abajo. Usted no lo puede aprovechar. Es como este. Que ya hizo el puente. Hizo el puente. Ya buscó el acero. Todas las cosas que lo hizo. Pero cuando lo hizo. Nadie quería cruzar ese puente. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Eso no va a resistir. Y ese tremendo río. No me va a llevar. Nadie quería cruzar ese puente. Nadie. Y ahora. ¿Cómo convencerles que crucen? ¿Cómo convencerles que funciona? Mire yo paso. No, no. Pasa tú. Pero yo no. Entonces dijeron. ¿De qué vale hacer una obra? Que la gente no. Lo va a usar. Nunca. Que la gente no lo quiere disfrutar. Y empezó a buscar. A buscar. Pensar día tras día. Tras día. Hasta que empezó a entender y a escuchar. Que toda la gente. Había. Había. Un dicho que se había establecido. Una creencia. Un entendimiento que se había establecido en toda la gente. Que ellos empezaron a entender. Que el elefante es un animal. Que cuando él. Por donde él pasa. Capta algo de peligro. Él nunca pasa por donde. Por donde él capte algo. Que no es seguro. Cualquier cosa que no es seguro. Él nunca va. Caminar por ahí. Donde el elefante. Ve usted. Se retrocede o algo. Es porque ahí no hay. No hay. No hay. No es algo seguro. Se lo creían. Se lo habían dicho tantos años. Lo habían visto obrar tal vez. Lo habían descubierto. Eso. Y que. Que así era el elefante. Que cuando el elefante decía. Y por donde el elefante iba. Listo. Se veían a un elefante pasar. Ese era algo seguro. Cuando él le vio eso. Ay ya. Dijo aquí está la solución. Se fue y se buscó un elefante. Se fue y se buscó un elefante. Ahora sí vamos a inaugurar el puente. Y ahora. Esperemos que sea cierto. Pues no. Ese era todo su aspecto. Todo. Todo su proyecto ahora dependía del elefante. Porque la gente le daba tanta credibilidad. En su 100% al elefante. Nada más querían creer. Porque nunca habían visto. Nunca habían usado un puente. No, no, no. De esa magnitud. No creían que iba a funcionar. No creían que iba a resistir. Y todos decían. Eso no funciona. Eso no funciona. Imposible. Entonces pusieron el elefante. Y él estaba palpitando el corazón. Que el elefante no vaya. De repente. Quien sabe. Nunca ha cruzado por este lugar. Y si va. Si es cierto que el elefante. ¿Ve? Nunca. Detecta algo que es seguro. Algo que no hay peligro. Entonces va a cruzar. Porque él sabía. Que su puente había sido hecho de acero. Y cuando el elefante empezó a cruzar. Basta que lo vieron al elefante cruzar. Toda la gente se lanzó. Se rodaba. Por ahí. ¿Se da cuenta cómo es la mente de la gente? Cuando algo ya está establecido. Usted lo presenta. La posibilidad más grande delante de ellos. Pero se aferran a su costumbre. A su forma de ver. Porque ya lo han visto tantas cosas. Tantos años. O algo es nuevo para ellos. Y no quieren caminar. Si fueran diferentes. Si lo examinaran. A ver. Pruebanme que resisten. No. No. No quería que nadie lo pruebe. Pero mire. Yo paso. Y mira. Puede pasar esto. No. Nadie quería arriesgarse. Pero entonces esa gente hermano. Buscó cosas sencillas. Con cosas sencillas. Nada más. Pasamos un elefante. Y listo. Pasó el elefante. Y desde ahí. Multimillonario. Porque todo el mundo ahora quería sus puentes. Solo por un elefante. ¿Qué pasó? ¿Se da cuenta? ¿Qué es? No son las cosas grandes. ¿Por qué? Hermanos. La mente de la gente. Está trabajada. De una manera tan tremenda. Porque usted se da cuenta. Que cuando usted lee el mensaje. O esté en algún servicio. Usted lo ve tan claro. Se motiva. Sale. Lo voy a hacer. A la semana. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No es que se olvidó. No es que no lo sabe. Se logró soltar. De eso. Usted lo sabe. Sabe que lo ha leído. Se lo recuerda. Hasta se lo tiene notado. Pero ya no produce el mismo impacto. A tal punto que la gente se llama. Y leí ese mensaje. ¿Qué pasó? Es que la mente está entrenada. Hacia abajo. Para jalar a lo negativo. Cuando viene la unción. Le envuelve. Pero por sí solos. No lo quieren hacer. Por sí solos. No lo quieren hacer. Ahora. Recuerde esto. El sistema educativo. Y porque. Aquí todas las cosas. Están diseñadas. Para atarla a usted. Y el diablo. Lo imitó. Todo lo que Dios tiene. Para atar a la persona. Mire como funciona el sistema educativo. Usted va desde la escuela. Y se le enseñó así. Que nada más. Empieza a decir. Ahora vamos a aprender la A. Y repite. A. Repite. A. A. Y así. Si ya nadie le dice repite. Usted ya no repite. Usted no va a su casa. Y empieza a repetir. A usted mismo. Ahora va a repetir las vocales. No. ¿Qué? Ve. Desapareció de la persona. No existe en la persona. Lo que es el auto educarse. Nada más. Que lo eduquen. Que nada más. Yo aprenderé. Lo que me enseñen. Pero todos aquellos. Que en lo natural. Han cambiado este mundo. Se da cuenta. Que fueron gente. Todos aquellos. Que se fue. Que se elevaron. Fueron gente hermanos. Que se auto educaron. Gente. Nunca. No pasó de primaria. Pero nunca le faltó entendimiento. Ni sabiduría. Porque él se auto educó. Él no se detuvo. Él no dijo. No hay un profesor que me enseñe. Así nosotros. Hermano. No estudia porque. Tengo que ir a una universidad. Tengo que ir a un instituto. Tengo que ir a esto. Mientras no van. No toman un libro. Mientras no van. Ellos no practican ninguna clase. Porque la mente está programada. Sí. Muchos saben que lo tienen que hacer. Y saben que son flojos en ciertas cosas. Y saben que deben practicar. Pero. Tiene que el profesor decírselos. Para que lo hagan. Tiene que decir. Tarea. Para mañana. Tarea para esto. Ahí sí. Tal día vamos a revisar. Este. Estos deberes. Ahí sí. Mamá. Ayúdame. Ayúdame esto. Porque me va a revisar el profesor. Pero por sí solos. No lo quieren hacer. ¿Se da cuenta? Él dice. Todos los demás hermanos. Fueron gente que nunca estudiaron. Pero ellos se auto educaron. Ellos se alimentaron. Y cuando buscaron educarse. Buscaron aquello. Que ellos necesitaban. Todo aquello que hablaba de motores. Todo aquello. Y Jerny Ford buscó todos esos libros. Y se hizo especialista en eso. Igual es eso. Igual todos aquellos que surgieron en esta tierra en lo natural. Fueron gente que tomó un nuevo hábito para ellos. Se auto educaron. Se alimentaban su mente. Mira a Abraham Lincoln. Hermanos. Abraham Lincoln la pasó tan mal. De 8 a 10 años murió su mamá. Su hermana. Su abuelo. Que prácticamente eran sus padres como adoptivos. Sus abuelos. Murieron sus abuelos. Murió su mamá. Murió su hermanita. Y tan terrible. Y su papá lo trataba tan mal. De ahí donde fue su madrastra. Que un poco. La trató bien. Le motivó tanto a lo que es leer. Le entregó la Biblia. Y cuando empezó a leer eso. Empezó a tener un deseo. De querer más. A ver. Y es ahí donde empezó. Recién. Estudiaría hasta los 40 años. Casi nunca logró nada. Ellos empezaron por sí solos. Entonces. En la vida cristiana. Dios lo ha hecho así. En la vida cristiana. Se da cuenta. Que la gente viene con el mismo estilo mundano. Que nada más. Yo voy a leer lo que el predicador diga. Es el mismo sistema. La mente está adaptada así. Pero el verdadero creyente. Que va a surgir. El que va a ser diferente. Él. Va a entrar al mundo correcto. Y el mundo correcto es. Que lo que el predicador diga. O lo que el compañero. Eso me ayudará. Pero el trabajo grande. Lo hacen ellos. Ellos solos. Ellos se autoeducan. Cuando usted está esperando. Nada más ir a culto. Para aprender algo. O en el compañerismo. Para oír algo. Y todo. Y usted no está tomando. No está preparándose. No hay forma de que surja la mano. Porque así son las cosas de este mundo. Usted mire la historia. Todos aquellos. Piénselo. Incluso los modernos. Ve. El mismo. El mismo este y yo. Que lo votaron de la universidad. El otro que también salió de la universidad. El que hizo feo. Muchachos. Pero todos. Nunca terminaron una carrera. Pero se empezaron a autoeducar. ¿Se da cuenta? Ellos empezaron a hacerlo de una manera tan tremenda. Es como el mismo ve. Los que quieran. Napoleón. Los que quieran. Ellos. Decían. Muy bien. He hecho una carrera para dos años. ¿Dos años? ¿Cómo que dos años? Ellos se lo hacían en la mitad. Pero nosotros nos sujetamos. Cinco años una carrera. Ya. Cinco años. Diez años. Y todavía repites algo. ¿Ve? Hermanos. Esa es una mente que nunca va a lograr nada. Solamente. Cruzar su jornada en la tierra. Sin logros. Ni en lo natural. Ni en lo espiritual. ¿Se da cuenta como Pablo? No esperaba. ¿Quién le puede. En las cosas de Dios. ¿Quién le puede. Entrenar. Solo Dios. Como hijo de Dios. No hay hombre que lo pueda. Entrenar. Solo Dios. Dios. ¿Dónde los pueden ayudar? Pero el trabajo lo tiene que hacer usted. Y cuando usted toma la responsabilidad. De cambiar el curso de su entendimiento. De cambiar el curso de su forma de pensar. Cuando usted trabaja por ello. Entonces afuera. Simplemente. Si usted quiere ver resultados afuera. Trabaje. Por el cambio de su pensamiento. Por eso es lo que Pablo dijo. Transformado. Por la renovación de vuestro entendimiento. Y eso es lo que hace la Biblia. Nos lava de la cosa errada. Porque todo es mentira. Y nos coloca lo correcto. Y ahí donde la palabra de Dios. Que haga su papel imprescindible. Nos enfoca en nuestro pensamiento. Por eso dijo. Si habéis resucitado con Cristo. Buscar las cosas de arriba. Pero la mente está dirigida hacia abajo. Y Pablo dijo. Hacia arriba. Por eso se da cuenta. Que Jesús empezó a trabajar con ellos. Y ellos tenían interés. Ellos no eran gente que iba al culto. No. Y empezaba las preguntas. Y empezaba esto. ¿Ve? Entonces. Dios pudo obrar con ellos. Pero ahí está Gedeón. No es que yo no soy. Soy pobre. Soy esto. Hermanos. Déjese mal costumbre. Usted. Tome mensaje tras mensaje. Tome libro. El profeta se da cuenta. Que leí camionadas de libros. Leía la Biblia. Pero leí camionadas de libros. De historia. Habla de Walt Disney. De todos aquellos. De Henry Ford. De los hermanos Norway. Y se leyó todo. Y entendía cómo funcionan las cosas. Por eso empezó a decirnos. Leí. Y Einstein dijo esto. En tal volumen de la segunda guerra mundial. O de la primera guerra mundial. En tal página dice esto. ¿Por qué? Hermanos. Era un profeta. Pero Dios no se lo va a dar todo fácil. Había cosas que no había en la tierra. Porque había muchos conocimientos. Muchas cosas. Y muchos datos. Que ya estaban en la historia. Él tenía que tomar de ahí. Y había. Y lo que no estaba. Dios vino y se lo dio. Pues lo que ya estaba. Él lo tenía que tomar de ahí. Y nosotros. El mensaje. Muchas veces no tiene efecto. Porque el profeta nos habla de ciertos personajes. Que nosotros ni sabemos ni quién es. Pero él cuando está hablando. Está pensando en esos personajes. Pero ¿por qué? No es porque no podemos. Si no es porque todavía seguimos abrazados. A la costumbre del mundo. De que solamente. Queremos que nos eduquen. Pero todos aquellos que lo lograron. Fueron gente que ellos se educaron. ¿Quién lo educó a Juan el Bautista? Él se educó. Aleluya. ¿Se da cuenta? A cada uno de ellos. Por eso cuando nosotros nos damos cuenta. Que Dios se encuentra con Gedeón. Cuando usted empieza a entrar. Solo a la palabra de Dios. Ahí Dios lo encuentra. Ahí el Espíritu Santo lo encuentra. ¿Sí? Pero no. Yo quiero ver a alguien físico. Alguien físico que me duque. Sí. Dios está dispuesto a educarlo. Pero usted tiene que ir. Usted es clase personal. Es clase individual. Es clase particular. Que el Redentor sube. Ha pagado clases particulares para usted. No se lo pierda. Aleluya. No se detenga. Cuando cambia su manera de pensar. Y eso es lo que hará el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces dijo el profeta. Tú pensar cuando piensas ya en la palabra de Dios. De hecho que Dios viene a la escena. ¿Sí? Entonces. Uno tiene que trabajar. No justificarse. Usted puede decir. Es que no se lee. Puedo oír pues. ¿Se da cuenta? Observe. Fanny Crosby. Que no tenía excusas. ¿No? Hermano. Sus conferencias. ¿Qué? No quería oírlo. Los presidentes. Se escapaban de palacio para ir a escucharlo. Así es. Hablaba de una manera tan especial. Pero ¿qué es? Quería. Léeme. Léeme. Léeme a mamá. Léeme. Léeme a mamás. Léeme esto. Y ella se lo grababa. Y se lo grababa todo. Y cuando empezaba a hablar. Antes se pensaba que los ciegos. ¿Qué puede ser un ciego? De pronto. Pues una ciega diferente. Dejó tantos logros. Dejó en las cosas espirituales. Y en las cosas naturales. ¿Por qué? Porque empezó a dar una conferencia. Que se recogió el dinero. En abundancia. Para el mundo de la institución de los ciegos. ¿Cuánto pudo hacer? Nada más por saber hablar. Pero eso tuvo que hacerse. Tuvo que estar hora tras hora. Escuchando. Escuchando. Mamá. Léeme. Léeme esto. Y léeme más. Y léeme más. Y léeme más. Y léeme más. ¿Se da cuenta? ¿Por qué? Porque si cambia su pensamiento. Tal es el pensamiento del hombre. Tal es él. Y eso es lo que este mensaje puede lograr. Y de muchos. Cuando leyeron cosas naturales. Les cambió su vida en lo natural. Pero esto es para cambiarnos. En las cosas eternas. ¿Qué oportunidad? Pero hay que trabajar con ello. Entonces. Cuando. Dios le dice eso. Señor mío. ¿Con qué salvaré a Israel? Es que mi familia es pobre. Y manasé. Yo soy el menor de la casa de mi padre. ¿Qué va? Nada. Lo negativo. Le dice. Estaré contigo. Señor va. Le dijo. Ciertamente estaré contigo. Y derrotarás a los madenitas como un solo hombre. ¿Qué cosas? Por eso hermanos. Le digo. Son dos mundos diferentes. Nosotros queremos tomar al mundo de Dios. Y limitarlo a la vida cristiana. A nuestra capacidad. Que conocemos. Que nuestros ojos ven. Que nuestros sentidos perciben. Pero la capacidad suya. No es esa. ¿Sabe por qué? Porque ha sido dirigido hacia abajo en su pensar. Pero cuando Dios la encuentra. Dios le va a dar. Le va a decir su real capacidad. Porque Dios dijo. Hijos. Imagen y semejanza mía. Para que señore. Pero ¿Por qué el ser humano no tiene eso? Por su forma de pensar. Negativa. ¿Por qué se fueron al infierno? No podemos. Parecemos langostas. ¿Se da cuenta dónde estaba enfocado su pensamiento? Verse. Verse. Incapaces. Verse. Débiles. Verse. Pobrecito yo. ¿Se da cuenta cuando la gente de repente no tiene posibilidad de estudiar? Pobrecito yo no tengo posibilidad de estudiar. Vaya y tenga un poquito de compañerismo con. Ve usted. Si quieren lo natural. Con Edison. Si usted había andado con Edison. ¿Sabe qué de eso? ¿Qué te pasa? Mira yo nada más estudié secundaria. Mi mamá no tiene. Mi papá no tiene dinero que me mande a la universidad. Y le diría. A mí me votaron a los tres meses. ¿Ah? ¿Cómo lo lograste? Yo tuve que trabajar por mi educación. O con Henry Ford. O con todos ellos. En lo natural. ¿Cuánto más en lo espiritual usted va? ¿Sabe qué? Mira yo. Es que no soy educado. No soy esto. Vaya un poquito. Tenga compañerismo con Pedro. Con Juan. Dígale. No me han mandado a la universidad. Porque si hubiesen mandado. Ahí yo si pudiera hacer algo en esta tierra. Dígale a Pedro eso. A Juan dígale eso. ¿Ah? Seamos sinceros. Abramos nuestros ojos al cuadro completo. No nos encerremos solo en nuestro pequeño mundo. Abramos nuestros ojos al cuadro completo. Toda situación adversa que viene. Es porque usted se lo aceptó en su pensamiento. Es porque usted lo asimila. Se resigna. Porque usted se vuelve egoísta. Todas las desgracias que vienen a uno. Es porque uno nada más se vuelve egoísta. Y piensa en su propio mundo. Cuando se es enfocado. Dijo el profeta. Satanás lo enfoca solo al mundo de sus afectos. De su razonamiento. De su propia imaginación. Pero cuando la persona es liberada. Cuando sus ojos son abiertos más allá de eso. Cuando sale del mundo egoísta. Ecocentrista. Cuando empieza a mirar no solamente como una persona normal. Sino como un hijo de Dios. No como uno nada más que. Este es mi hijo. Este es mi hija. Este es mi primo. Este es mi tío. No. Cuando uno empieza a mirar diferente. A este Dios le confió su palabra. 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 El tan solo hecho de mirar así. Serán dos vidas diferentes en el mundo visible. Es imposible. Que una persona. Ve. Mire las cosas de esa manera. Y las cosas estén para él. Sucediendo. Sucediendo las cosas. Ve usted. Igual. Porque todas las cosas que sucederán aquí en la tierra. Para la persona. Dijo el profeta. Eso depende de las cosas que están dentro de él. Entonces. Cuando. Cuando. Dios no le da la razón de las cosas negativas. Que Dios está bien. Dice el Señor. Pero déjame ofrecerte. Porque no vaya a ser que esté soñando. Déjame hacerle una ofrenda. A ver. Porque no vaya a ser que sea nada más un pensamiento. Y todo por el estilo. Se da cuenta como es que. Gedeón. Cambió. ¿Ve usted su concepto? De él mismo. Hermanos. Porque cada persona. Cada uno de nosotros. Podemos emprender acciones. Para cambiar la situación. De la fe. Del pueblo de Dios. Besando por nosotros. Pero. ¿Por qué no lo hacemos? Porque estamos con este concepto. De que pobrecitos nosotros. Cuán incapaces somos. Cuán limitados. No hermano. Cada creyente. Solamente. Cuando empieza a pensar. No de una forma egoísta. Y egocentrista. Si no empieza a pensar en el pueblo de Dios. Mire cuando Ruth. No pensó solo en ella. No fue egoísta. No solamente pensó en sus deseos carnales. Tal vez. Y en su. Nada más. Opción de. De matrimonio. Y tal vez. De una vida de hogar. O de una vida para ella. Y de moda. No solo pensó en eso. Pero empezó a pensar. En el pueblo de Dios. Y en el Dios de Israel. ¿Cómo terminó su vida? Cuando Rebeca no pensó. Que yo. Que yo. Me canso. Que de repente. Esto. Lo otro. Pensó en la necesidad de los camellos. ¿Dónde terminó? Cuando los guerreros gentiles. Empezaron a pensar. No en ellos. Pero pensaron. Él es el rey. Que Dios ha elegido. Y hay que pelear por él. ¿Dónde terminaron? ¿Se da cuenta? Cuando Judá. Ya no pensó. Ve usted solo en él. Entonces pensaron en su hermano. ¿Dónde terminaron? Pero cuando Adán dijo. No, yo no. Fue la mujer. Empezaron a hacerse los inocentes. Y a hacerse víctimas. Y a justificar su error. ¿Dónde terminó el mundo? Mire lo que pasó. Pero mire a Jesucristo. El real Adán. Él no ha hecho la culpa a otros. Aún no lo tenía la culpa. Pero lo tomó. No tenía pecado. Pero tomó el pecado suyo. El pecado mío. Esas son las claves. Que usted entiende hermanos. Que si Dios le confió esta palabra. Porque Dios. Tiene expectativa. De lo que usted va a hacer con este mensaje. Es ilimitado lo que cada persona va a hacer. Pero todo depende de lo que él deja que se establezca en su pensamiento. Si se establece algo melancólico. Algo que usted es depresivo. Y todas esas cosas. Simplemente la persona se ata con las cadenas de usted. Del infierno. Sin saberlo. Y de esa manera. Él no. Ni es feliz. Ni siquiera puede ayudar a que otros la pasen bien. ¿No? Entonces se encuentra en ese mundo de las dos mujeres. Ante el. Ante el rey Salomón. Cuando usted. Puede. Ve usted. Vivir una vida diferente. Entonces. Regresamos rápidamente. A la edad de Pérgamo. Al libro de las siete edades de la iglesia. Entonces dice. El párrafo 15. El que tiene la espada aguda de dos filos. Esta otra revelación de la deidad. Usted recordará. En la edad de Éfeso. Donde él fue. Manifestado como el dios invariable. En la edad de Esmirna vimos como el único dios verdadero. Y fuera de él no hay otro. Ahora en esta edad de Pérgamo. Hay una revelación más fina de su deidad. Mostrada por su asociación con la espada aguda de dos filos. La cual es la palabra de Dios. Ahora aquí. Es algo tan tremendo. Que. Debemos buscar que se establezca en nosotros. Y el profeta dice. Miren. Él dice. Él tiene la espada aguda de dos filos. Está. Va a mostrar. Él quiere mostrar algo aquí. Porque siendo que el poder del enemigo avanzó. Ahora Satanás está en su trono. Dios está dando los recursos para vencer. Lo que. Ese mensaje que Dios dio. En la edad de Pérgamo. El que lo tomaba. Podía destrozar. Todos los poderes del. Que el diablo ya había avanzado. Lo que Dios da. Es aquello que necesitan para tener victoria. En ese día. En esa hora. En ese tiempo. Se da cuenta. Cuando nosotros vivimos hoy. En un mundo. Donde Dios se ha echado fuera de tinieblas. En una edad. Donde lo sacó a Jesús. Fuera de escena. Llena de tinieblas. Los recursos de Dios. Son más que capaces. No solamente de consolarnos en ese mundo. Sino de sacarnos fuera de ese mundo. Pero. Hay que entender estas claves. Cuando dice. Hay. Una revelación más fina de su edad. Mostrada. Por su. Asociación. Con la espada aguda de los filos. La cual es la palabra de Dios. Que escrituras va a citar el profeta aquí. Hebreos 4.12. La palabra de Dios. Es viva y eficaz. Y más cortante que toda espada de los filos. Y penetra hasta partir el alma. Y el espíritu. Las coyunturas. Y los tuétanos. Y desierne los pensamientos. Y las intenciones del corazón. O sea. Mire. Empieza a mostrar. Dice. Cómo es que. Cómo es que. Dios va a revelarse. A gente. Que cuando la gente. Empieza a pensar como Martín. En la necesidad. De los demás. Del pueblo de Dios. Entonces Dios va a revelarles. Lo que es. La palabra de Dios. Y esta es una revelación. Que el mundo no la tiene. La religión no la tiene. No la pueden ver así. Y en el mensaje. No existe. Esa realidad. No se ve la palabra de Dios. Como lo que Dios reveló. Al abrir los siete sellos. Y al mostrar estas cosas. La gente dice. Sí es la palabra de Dios. Pero no la ven como lo que es. Y es aquí. Donde el profeta va a trabajar arduamente. Dando esta verdad. Por cuánto. Satanás está tomando el control. Dice. Tiene su trono en la edad de Pergamón. ¿Cómo salir? El concepto. El pensar. De la palabra de Dios. De usted debe ser el correcto. Cuando el pensamiento de la persona. Acerca de la palabra de Dios. Es el verdadero. Hermanos. Ya no hay quien detenga a esa persona. Ya no hay quien detenga. Si el pensamiento es el verdadero. La gente lo dice. Hermanos. Yo sé la palabra. Pero de una manera borrosa. Si le dijera. Pruébamelo. Usted tiene que examinar. Si en algún momento alguien me dijera. Pruébame lo que tú dices. Usted no solamente. Usted tiene que ver todas las posibilidades. Como este que hizo allá. Dice el profeta. El puente. Él le dio esas cosas. ¿No? Y empezó a decir. Bueno. Tengo que examinar. Cada material. Una pequeña fisura que tenía. Lo examinaban. Una pequeña. Dijo. No vale. ¿Por qué? No podía arriesgarse. ¿Se da cuenta? Entonces es igual hoy. Es igual hoy. Nosotros no debemos arriesgarnos. Debemos nosotros asegurarnos. Que cada cosa que lo tenemos es así. Cada cosa que queremos. Cada cosa que nosotros decimos. Que queremos es así. Entonces. Debería preguntar. Si en algún momento me preguntan. Lo que tú dices. Pruébamelo. Ah sí. Mira esta cita. Y usted tiene que ver todo el cuadro. Y si le dicen esto. Y si le dicen lo otro. ¿Ve? Porque la gente dice eso. Sí. La palabra de Dios. Sí. La palabra de Dios. Pero cuando se refieren a la palabra de Dios. Es un mundo bien amplio. Si usted lo deja nada más ahí. Porque para uno. La palabra de Dios. Es lo que dice la iglesia. Y es justamente. Lo que aquí va a establecerse. Es una revelación. Digo tan poderosa. Porque si usted no tiene esta revelación. Tendrá la otra. Son dos cosas que buscan. Luchar y establecerse. En el corazón de la gente. Porque cuando Satanás cabalga. Su caballo rojo. Es para establecer. Ciertas cosas aquí. Y voy a leerles de una vez. Por el tiempo que estamos. Lo que Satanás busca establecer aquí. El segundo sello. El profeta está hablando. Dice. Él relata. Una discusión con el sacerdote. Y en el párrafo 68. Del segundo sello. En el párrafo 68. Dice esto. Le dije. Dice el profeta. Le dije entonces. Yo soy católico a la antigua. Porque él dijo que. Ellos son la iglesia original. La que bautizaban el nombre de Jesucristo. Entonces dice. Yo le dije. Yo soy católico a la antigua. Yo creo. De la manera antigua. Ustedes hoy tienen todo enredado. Y no hay casi nada. De las escrituras que enseñan. Tienen la intercesión de mujeres. Y demás personas muertas. Y tantas cosas más. Como la prohibición de comer carne. Y no sé cuántas cosas. Dije. Hálleme esas cosas en las escrituras. Lo que el profeta dice. Hálleme esas cosas que ustedes creen hoy. Hálleme en las escrituras. Y el profeta dice. La respuesta que él me dio me dijo esto. Y él me dijo. No tiene que estar allí. Si la iglesia dice. Que así es. Entonces así es. No importa lo que dice. Eso allí. Es la iglesia. Este es lo que buscará Satanás establecer. Para que. Cuando Satanás tiene su trono. Ve usted. Busca sembrar en el creyente. Que lo que usted dice. Así es. Por eso. Si usted se da cuenta. Esto dio lugar. A una lluvia. De evidencias. De lo que el Espíritu Santo era. Para la gente. Si yo digo que lo tengo. Lo tengo. La gente dice. Yo digo que amo a Dios. Lo amo. Yo sé que lo amo. Y a mí nadie puede decirme. Que no es así. Porque lo amo. Y sé que él me ama. Y la gente. Se vuelve tan sólida y firme. En lo que ellos dicen. La otra unción. No es. Su firmeza en lo que dicen. Y piensan y sienten. Si no. En el escrito está. Son dos cosas diferentes. Pero ambas cosas. Tienen que conocerlo. Porque como sabe. Por eso le digo. Cuando dice. No la palabra de Dios. Si hermano. El Señor me habló. El Señor me dio su palabra. El Señor me ha dado su palabra profética. Dicen algunos. Que te ha dicho. Tú eres mi hijo. Yo te amo. Y te voy a llevar en el rapto. Y tengo una casa de oro para ti en el cielo. Dios me ha hablado por su palabra. La otra es que yo sentí. Es que yo soñé. Yo me he hablado en un sueño. La otra es que yo sentí un escalofrío. Yo sentí un calor. Y yo hablé en lenguas. Dio lugar. A que la iglesia diga lo que quiera. Como Eva cuando cayó. Todo lo que decía. Eso era. Por eso que la gente. No cambian. Por lo que. Porque la iglesia no cambia. Y cuando no hay un cambio en usted. Sea sincero. Y empiece a examinar. ¿Cuál es mi concepto con respecto a la palabra de Dios? ¿Qué es lo que yo digo de la palabra de Dios? ¿No? Por eso cuando yo decía. Algunos hermanos a veces decían. Hermanos. Como el Espíritu Santo nos habla desde el púlpito. Espera, espera, espera. ¿Ese es el concepto? Hermanos. Dice algunos. Vamos a cantar el último canto. Porque vamos a escuchar su palabra. O sea que el predicador es la palabra. ¿Sí? O sea que el Espíritu Santo ya nada más es del púlpito. Ahí. Póngase rebelde. Porque el Espíritu Santo nos va a hablar. O sea nada más. Ese es el concepto de usted de la palabra de Dios. Piénsenlo. ¿Cuántas cosas ocurren? Y para la gente es así. Para muchos la palabra de Dios es lo que el predicador predica. ¿Se da cuenta? Para muchos de ustedes. Es lo que tal vez Dios. O supuestamente me habló en un sueño. Supuestamente una palabra audible dicen unos. ¿No? Y tantas cosas. ¿Por qué? Se pierde el entendimiento correcto de lo que la palabra de Dios es. Y cuando se pierde ese entendimiento. Ya no hay una preocupación. Ya no hay una búsqueda. Oh hermanos. Porque si la gente supiera. La Biblia. El mensaje. Es la palabra de Dios. Y funciona. Y el poder que tiene. Como dice el profeta aquí. Hebreos 4.12. Viva y eficaz la palabra. Más cortante que toda espada de Dios. Penetra hasta partir el alma. El corazón. Las coyunturas. Los tuétanos. ¿Qué más arma quiero? ¿Qué más poder necesito? Estaría buscándola cada momento. Y su pensamiento estaría cambiando. Sería gente que por fuera sería la misma persona. Tal vez. Pero su actitud. Su ánimo. Su lenguaje. Su pensar. Completamente será diferente. Aleluya. ¿Ve? Porque. El entendimiento. Eso. Es lo que se pierde aquí. Entonces el profeta dice. Para que se establezca. Estas cosas. El segundo sello. En realidad consiste. En decirle a la iglesia. Que lo que la iglesia dice. Eso es. En otras palabras. Eso fue lo que. Por lo que luchó. Coré. Datán. No solo tú Moisés. Todos. Todos. Toda la iglesia santa. Todos podemos decir. Lo que sea. Todos podemos hablar. Eso. Cuando. Cuando el profeta. Cuando. Cuando el profeta. Estaba predicando. Vino ese tipo de lluvia. Todo el mundo tenía. La palabra de Dios. Tengo palabra de Dios para ti. Decía. Tengo palabra de Dios para ti. Y todo el mundo personificaba profetas. Y el Espíritu Santo dice así. Y así dice el Señor para ti. Tú eres mi hijo amado. Yo te amo. Y te voy a bendecir. No. Y salió de moda. Te voy a llevar. Te voy a llevar por las naciones. Tú eres mi profeta. Tú eres mi apóstol. Tú eres mi evangelista. Tú eres mi siervo. Tú eres mi hijo. Tú eres. Y se tomó. Que esa es la palabra de Dios. Lo que la iglesia dice. Y se quitó el protagonismo. A lo que realmente es la palabra de Dios. ¿Se da cuenta? Cómo tomó lugar. Y otras cosas. Por cuanto. Satanás trabajó arduamente. En el pensamiento de la gente. Cuando el pensamiento de la gente es así. Entonces. Hermanos. ¿Cuántas cosas pueden estar delante de ellos? Y no lo van a aceptar. ¿Por qué? Porque para ellos eso no es así. Es como le hicieron dibujar. Le dijeron a. Creo que reprobaron al hijo de un hermano. En algún lugar. ¿Por qué? Porque le habían dicho que. Que dibuje una sierra. ¿No? Pues se dibujó una motosierra. Porque él nunca había conocido una sierra pues. Manual. Dijeron que dibuje. Un pollo. Nunca había visto un pollito. Se dibujó un. Un pollo. Pues frito. Pollo a la brasa. Con sus papas fritas. Y con todo. Eso para él era pollo. Eso nada más lo que conocía. ¿Se da cuenta? No. Dijeron. Ese niño está mal. Está retrasado. No sabe. No es que no sabe. Eso nada más lo que conoce. Entonces la gente hoy. Para ellos. ¿Qué es Dios? ¿Qué es el Espíritu Santo? Era de iglesia. Que tengan un sueño. Que. 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 Que una sensación venga y diga. Y. Y. Por ahí. Se les antoje a hablar. El Espíritu Santo dice eso. Para ellos eso es Dios. Llega a ser Dios. Lo que les ocurre a ellos. Eso es lo que Satanás hace cuando toma el lugar. Cuando toma el trono. ¿Se da cuenta? Entonces. Pero que es. Falta de entendimiento. Por eso Dios. En esta edad oscura de Pérgamo. Dios se revela y se muestra su asociación. Con la palabra de Dios. Con la espada. La cual es la luz. La cual es la verdad. Para liberarnos. Y su pensamiento. Y su entendimiento es liberado. Y a nadie evitará. Que también se ha liberado. Afuera. En todo su mundo. Aleluya. Esas son las cosas. Que debe establecerse en nosotros. Por eso hermanos. Somos tan pobres. En nuestro pensamiento. Podemos ser tan ricos. Si quiere. Hasta en dinero. Pero. Si su entendimiento. Es pobre. Todas las cosas siguen en riesgo. Puede perder lo que sea. Si su entendimiento es pobre. Acaso no ve que cuanta gente. Por eso. Las grandes empresas. Como Rossi. Los Lorqueper. Todos ellos. Entrenaron sus hijos. Porque sabían. Si ellos no entienden. Como administrar. La economía. El dinero. No saben lo que cuesta. No saben ganarlo. No saben administrarlo. Lo van a arruinar. Por más grande que sea la empresa. Entonces les empezaron a entrenar. Dijeron. Tú vas a entrar a la empresa. Como trabajador primero. Si. Y tienen que mostrar. Que saben. Empiezan por lo debajo. Empezando. Lo ascendió. A los que limpiaban. Los servicios higiénicos. Lo digo. Ahí van a empezar ustedes. Y si logran llegar arriba. Bien. Y cuando llegaron. Sabían. Como. 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 Se limpian los baños. Sabían eso. Sabían. Como se recoge la basura. Sabían. Como se limpian los vidrios. Como se limpian las ventanas. Sabían todo eso. Por lo tanto. Ellos podían ir. Y decirle. Está mal. Porque ellos sabían. No. Por un concepto. Porque sus ojos le decían. Porque lo habían hecho. Eso hizo Jesucristo. Señor. Despídenlo. Le dijo. Lo fácil. Despide la gente. Dijo. Denles ustedes de comer. Pero nosotros. No tenemos nada más esto. Mándenlos a sentar. Les empezó a enseñar. Ustedes tienen recursos. No le dijo. Dejen que yo les voy a dar de comer. Denles ustedes. Dijo. ¿Se da cuenta? Entonces nosotros. Nada más esperamos. Que Dios haga todas las cosas. Hermanos. ¿Qué posibilidad de nosotros? Empezar a emprender acciones. Por las cuales Dios vendrá a escena. Yo te encontraré. Le dijo a Gedeón. Siempre y cuando. Tú vayas a la guerra. Por el pueblo de Dios. Y Dios. Le dijo a Josué. Yo te encontraré. Siempre y cuando él peleé. Por liberar la tierra. Por el pueblo de Dios. Ahí es donde Dios. Siempre va a encontrar a su pueblo. Dios de Dios. Va a encontrar a su gente. Pero ¿Dónde viene el fracaso? Cuando se le enseña. Y se le bombardea a la gente. Que la gente se apoye. En su manera de ser. En su pensar. Y simplemente. Dejan de lado. De sus vidas. La palabra de Dios. Entonces. Llegan a ser pobres. En su pensamiento. En cuanto a los que les conviene. Y de ahí en adelante. Este mundo camina. Solamente. Dejando que su deseo. Sea vehemente. Por lo que los hace daño. Deseo vehemente. Por licor. Que no les beneficia. Un deseo vehemente. Ve usted. Por adulterio. Que les arruina su vida. Por drogas. Por robo. Por asalto. Por injusticia. Por todas las cosas. Que les hace mal. Se da cuenta que la gente. Los desea. Todo aquello. Que les hace daño. La gente lo anhela. Si. Y empieza la gente. A caminar por todo aquello. Que ellos ven peligro. Todo aquello. Que es beneficio. No lo pueden anhelar. Por qué. Por cuanto su mente. Ha sido dirigido hacia abajo. Ellos entienden. Y saben. Quien no sabe. Que mejor es vivir una vida. Leal en su hogar. Quien no sabe. Que a sus hijos. Van a pasarla mal. Su esposa va a pasar mal. Lo saben. Pero no lo pueden evitar. Operar contra eso. Por qué. Su mente es muy pobre. Una planta. Una planta. Cuando usted lo siembra. Y lo abandona. No lo riega. La planta sabe. Que tiene sus raíces. Tienen que jalar. Y lo intenta. Pero no tiene las condiciones. Para jalar su alimento. Porque no tiene la humedad. Para eso. No tiene. Ve usted. El aire fresco. Porque toda la cizaña. Lo está apacando. Pero cuando la planta. Tiene las condiciones. Está limpiada. Y tiene la humedad. Que se necesita. Y el sol que necesita. Simplemente no lo tiene que mimar. La planta sola. Va a jalar todos sus recursos. Así es la persona. Cuando se abandonó. Y no se trabajó. La persona no trabajó. En enriquecer. Su entendimiento. Su pensamiento. Lo abandonó. La cizaña crece. Y por más que quiera hacerlo. No lo puede hacer. No puede jalar recursos correctos. Porque su mente está. Muy pobre. Abandonada. Por eso que estoy. ¿Cómo podéis hablar lo bueno? Siendo malos. ¿Se da cuenta? Pero cuando Jesús vino. Enriqueció su forma de pensar de ellos. Su forma de entender. Su forma de ver. ¿Qué terminaron siendo? Simplemente. La novia de Cristo. Recibieron el Espíritu Santo. Cuando David empezó a hablarles. Y a fomentarlos. Tanto en la palabra de Dios. ¿Cómo terminaron a sus endeudados? Cuando se pegó Noemí a Ruth. ¿Cómo terminó Ruth? Con ideales diferentes. A una persona común. A una joven común. No era joven común. Por eso ustedes tienen que entender. Estamos en esta tierra. Pero nuestro pensar no debe ser común. Nuestra vida no puede ser común. Nuestra juventud no puede ser común. No puede ser común los demás. Dios lo llama a usted. Vivir una vida. Y ser un ser diferente. Aleluya. Pero eso es un trabajo. De día y de noche. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley. La repetirás. A tus hijos. Al acostarte. Al levantarte en el camino. ¿Por qué? Eso va a lavarlo. No solo va a lavarlo. Va a limpiarlo. Y va a emblanquecerlo. Y va a fortalecerlo. Va a darle recursos. Que hace que unas personas. Vivan la vida animados por todo. Y cansables parecen. No. El cuerpo si se cansa. El cuerpo sufre. El cuerpo dice no. Pero cuando su mente está llena de cosas buenas. Por más que el cuerpo dice no. Lo que su mente entiende que deben hacer. Los mueve. Porque más poderoso. No es el mundo. El hombre natural. Más poderoso es el ser invisible. Es el hombre que no se ve. Y si ese está robusto y fuerte. El otro nada más tiene que obedecer. Tenemos que saber. Lo que nos conviene. En esta hora. Por eso es un trabajo. Que usted lo debe hacer. No sea como los demás. Como en el mundo. Lo normal que es en el mundo. Si yo quiero aprender algo. Tienen que enseñarme. Tengo que estar en un colegio. Una universidad o algo. Por si solos. No hacen nada. Así se misma plaga. Uno lo trae a la iglesia. Por si solo no quiero hacer nada. Lo que voy a aprender. Que me lo enseñen. Y la iglesia. En el mundo de Dios. Dijo. El que no trabaja no come. La predicación no le servirá de nada. Si usted no trabaja. Pero cuando usted mismo empieza. Dice. No quiero mi mente vacía. No quiero pobreza en mi pensamiento. Voy a enriquecerlo. Y tengo con qué enriquecerlo. Tengo con qué fortalecerlo. Dios envió el librito abierto. Coma y cómelo. ¡Aleluya! ¡Qué gloriosa oportunidad hermanos! Por eso cada vez que tenemos la posibilidad de reunirnos. Aprovechemos para mirar muy adentro en la escritura. Y camine así. Nada puede pasar afuera. Si usted. Dentro de usted no ha cambiado un cambio. El cambio no es afuera. Recuerde. Tenemos toda la Biblia que habla de eso. Solamente para leerles aquí. En Hebreos. Capítulo 11. Tenemos todas las evidencias. Puede mirar en la historia. Está mostrándole la historia. En la Biblia. En el mensaje. Y es tremendo. Por eso no se da cuenta. Es tan personal. Es tan individuado. Si una persona despierta. Dios vino y no despertó a multitudes. Solo Gedeón. Gedeón se encarga de lo demás día. Pero nosotros. Cuando estamos fuera de la presencia de Dios. El diablo nos convence. No vales nada. No eres nada. No eres esto. Y si lo creemos al diablo. ¿A quién le vamos a creer? Es como alguien me decía. Hermano. Es que el diablo es poderoso. Es que el diablo. ¿Qué tal si me hace caer el diablo? ¿Qué tal si me hace caer? Porque yo tengo sueños que me divierte. Que me va a hacer caer. Que no sé qué. No sé cuánto. Bueno. Yo tengo la Biblia que me dice. De mi mano te arrebatará. ¿A quién le vas a creer? ¿Se da cuenta? ¿A quién le vas a creer? Observe. Hebreos 11. Después la fe. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. Por esa fe. Por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Por la fe. Por esa fe entendemos. Dice. Por la fe entendemos. La fe tiene entendimiento. Por eso la gente dice. Hermano. Yo tengo fe. Pero no sé nada de la Biblia. No sé nada del mensaje. La fe y el entendimiento. Es lo mismo. Pero. Y ese entendimiento. Es una cosa poderosa. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo. ¿Por qué? Por la palabra de Dios. Sí, gloriosa es la fe. O sea, la fe le da un crédito. Como debe ser a la palabra de Dios. Lo que realmente es. Es el creador de todo el universo. La palabra de Dios. Y Dios nos las hace disponibles a nosotros. Pero no funciona. Porque no la vemos así. ¿Se da cuenta cuando el mendigo recibió el cheque de un millón de dólares? Como él. Toda la vida su mente y sus ojos se acostumbraron. Para él. Todo el que se acercaba y le daba dinero. Era monedas. Una monedita. Otra monedita. Otra monedita. Él no sabía que existía otro tipo de economía. Cuando le dieron un papel. Se molestó. Bueno. Lo guardó nomás hasta que se vaya. De ahí me lo voto más tarde. Este hombre rico es que ni una moneda puede darme. Se da cuenta así está la gente. Dios. Pero tú eres poderoso. ¿Por qué no me ayudas? Dios ya le dio con qué cambiar su vida. Tome el librito abierto. Pero eso sí. Có-me-lo. Có-me-lo. ¿Se da cuenta? Entonces dice guardó el papel y seguía mendigando. Y el profeta dijo eso no es algo simple. Dijo esa es exactamente la condición de la iglesia. La iglesia es una mendiga. Pero dijo Dios no le dio un millón de dólares. Lo dio un cheque y le dijo ponle tú la cantidad. Ponle lo que tú quieras. La cantidad que quieras. ¿Se da cuenta? Dios no nos puso límites. Pero ¿por qué estamos así? Porque nuestra mente no conoce ese tipo de lenguaje. Ese tipo de pensamiento. Hay pensamientos que usted nunca lo ha tenido. Deseos que nunca lo ha tenido. Gedeón nunca pensaba de él así. Que yo puedo hacer algo por el pueblo. ¿Cómo se veía él? No puedo hacer nada. Antes necesito que me ayuden que yo voy a estar ayudando. Así pensaba él. ¿Cómo piensa usted? Examínese. Y cuando Dios vino le dijo no mentira Gedeón. Mentira. Yo soy el más pobre. Y eso que importa dijo. Yo te voy a decir que eres poderoso. Que puedes cambiar la situación de tu pueblo. Que puedes acabar a todos como un solo hombre. Yo no le estaba mintiendo ni exagerando. Y Gedeón solo era un tipo. Porque él era después de los siete años. Que el enemigo había reinado. Solo era un tipo de los creyentes de este día. Pero ¿por qué no toma lugar? Todavía están prisioneros en su mente. Es fácil ser libre del sistema natural. Es fácil ser libre de hallar. Y hallar que un predicador aterrado porque predica esto. Porque predica esto. Ya pues ¿y qué gano ya? Sabiendo que aterrado. Ya ¿qué gano yo? Es su vida de él. ¿Se da cuenta? Yo no me voy a quedar toda la vida mirando esas cosas. Y le gusta seguro. Por eso se queda ahí. Está bien pues. Pero yo no me voy a quedar ahí. Y ahí es donde la gente no quiere. Porque sabe por qué no quiere emprender. Porque ya no haya recursos en su mente. Y ya no haya recursos con sus ojos. Ya no haya recursos con su tacto. Con sus cosas naturales. Ya no haya recursos. Como está acostumbrado a operar ahí. Y eso es lo que el diablo trabaja. ¿Para qué? Para que el cristiano solamente opere. La iglesia opere nada más pensando que la palabra de Dios es lo que ella dice. Pero cuando él vuelve y entiende que hay que trabajar para cambiar. Para salir de Babilonia. Y eso es salir del mundo. Del pensar que ella tiene. Del desear que ella tiene. Del entender que ella tiene. Entonces se saldrá del actuar que ella tiene. Pero para eso hay que trabajar. Usted tiene que trabajar para. Usted cuando trabaja aquí en lo natural. ¿Para qué? Para enriquecer. ¿Ve? Tal vez su bolsillo. Para su economía. Para su casa. Para eso trabaja. Pero la gente no entiende que hay que trabajar para enriquecer su pensamiento. Cuando usted trabaja en lo natural y es enriquecido su economía. Se da cuenta que su casa mejora. La vida suya mejora. Su condición mejora. De su familia. ¿Sí? Pero cuando no trabaja para sus necesidades. ¿Qué pasa? Hambre, problemas. Y luego vienen enfermedades, epidemias de tanta debilidad. Pero no entiende. La gente no entiende que hay que enriquecer su pensamiento, su entendimiento. Vemos el profeta diciéndonos. Leí camionadas de libros. Ah, sí, él. Pero él profeta. Pero yo no. O sea, ¿qué me creo yo? Pensamos que Dios es un Dios del mundo de ociosos, de perezosos. Todo es trabajo. ¿Sí? ¿Se da cuenta cómo Pablo estudiaba a todos los filósofos de allá de Grecia? Filósofos griegos. Y le decía a los colosenses, como sus filósofos de ustedes, dijo esto. ¿Se da cuenta? ¿Por qué le enseñó eso? Dijo todo. Examinarlo todo. Y reten lo bueno. Porque no todas las cosas afuera. No todo, no todo usted, voy a retenerlo. Examinarlo todo y reten lo bueno. Pero somos tan perezosos que nada más buscamos, nada más mirar, atento a nuestros ojos, a lo que nos ponen en propaganda. En la televisión, en la radio, los chismes, las peleitas por ahí, las cosas malas, la delincuencia. Eso está programado. Para mantenernos enfocados en lo negativo. Pero usted busque información positiva. Positiva. Entonces, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Escuche esto. De modo que lo que se ve, lo que se ve, fue hecho de lo que no se veía. ¿Qué es lo primero? Lo que se ve, lo que no se ve. Lo que se ve fue hecho de dónde. ¿Se da cuenta? Así está establecido, así funciona. ¿Se da cuenta cuando Abraham trabajó? Trabajó tanto en su compañerismo y dice, y él empezó a confesar y a creerle. Yo soy padre de naciones, ¿por qué? Porque Dios me lo ha dicho. Dios lo ha prometido. La palabra de Dios lo declara. Pero tu situación, tu cuerpo no lo dice. Tu edad no lo dice. Tu fuerza no lo dice. Todas las condiciones naturales no lo dicen. Pero su pensar no estaba preso de las circunstancias. Su pensar no estaba preso de los obstáculos. Su pensamiento estaba centrado con la promesa de Dios. Porque trabajó 25 años. Y se graduó en eso. Es una obra rápida y corta. No espere trabajar 25 años. ¿Se da cuenta? Dios, dicen, tardó porque él, ¿ve? Tardó en aferrarse a la palabra de Dios completamente. Y Dios nunca podrá cumplir en usted su palabra mientras usted no se aferre completamente. Porque muchas veces nos aferramos nada más en el servicio, en el culto, ahí entramos. Uy, en esa hora hermano, nos hablan de humildad, nos hablan de todo, todo, todo. Estamos dispuestos a hacerlo todo por la atmósfera que está. Pero salimos afuera y se nos va toda la unción. ¿Por qué? No tenemos la fuerza para aferrarnos porque no estamos trabajando en ello. Lo mismo, se da cuenta que una planta mágicamente no puede atraer la humedad hacia ella. Para eso está el que trabaja ahí. Igual, mágicamente no ventan las cosas. Vea usted, su mente no va a cambiar así de fácil. Pablo dijo, transformaos. Ustedes ya pueden transformarse si su entendimiento fue renovado. Y yo nos envío la palabra de Dios. Cuando él dice, pues tome el librito y cómelo. Porque su pensamiento, eso va a cambiar su forma de pensar. Entonces cambiará su forma de desear, sus objetivos. Y todo será, como dijo Pablo, buscar las cosas de arriba. Y las demás cosas serán añadidas. Y de verdad que nuestro caminar cristiano será glorioso, será sublime. Vamos a parar ahí y si Dios permite, continuamos mañana. Pero hemos dado todos estos datos que cada uno puede usarlo para que avance en su vida cristiana. Dios lo bendiga a todos los hermanos en los diferentes lugares. Bueno, hermanos que envían siempre saludos. Son hermanos de Colombia, hermanos de Argentina, de Chile. Hermanos de Otavalo, Galápagos. De los diferentes lugares de México. Dios lo bendiga a todos ellos y puedan trabajar con la Escritura. Entiéndanme que Dios nos da la tierra, pero pelea por ella. Entonces Dios nos da su palabra, pero pelea para establecerlo. Como el pensamiento correcto. ¿Se da cuenta? Entonces, para que tomen lugar las cosas visibles, primero es las invisibles. Es dentro de usted primero. Vamos a orar. Vamos a orar. Amado Señor Jesús, gracias por este día que nos das. Para meditar en tu palabra, verdades que son la necesidad de cada uno, de tus hijos, de tus hijas, Señor. Y con expectativa de que cada uno podrá aferrarse a ello, trabajar con ello, hasta establecerlo en su ser, Señor. Y de esa manera, cuando el pensamiento es inundado, Señor, en tu palabra, pues tú vienes a escena. Y cuando tú vienes a escena, provocas tú, Señor, el querer y el hacer cosas correctas. Cosas, Señor, que realmente nos benefician. Así de paralelo, como la gente corre, desea, anhela, tal vez cosas que les hacen daño, como el licor y tantas cosas. Oh Dios, así el creyente estará tan anhelando tanto y deseando tanto y moviéndose y actuando en tanto en acciones que le benefician su alma, su vida. Y ese es nuestro anhelo, Señor. Y vemos que esa es tu palabra y tu promesa. Y ese es tu deseo y tu buena voluntad para cada creyente. Darles opción de operar acciones. Entonces, Señor, ayúdanos a cada uno a estar, Señor, en la actitud correcta siempre, bajo la atmósfera divina de tu Espíritu. Aquel, Señor, que está dispuesto a instruirnos hasta, Señor, establecer en nosotros el mundo de luz, el mundo de la vida. El mundo, entonces, donde cambiará la dirección de nuestro pensar, de nuestro desear, por ende, de nuestro actuar, Señor. Gracias por todo en el nombre de Jesucristo, Señor, por este día. Y te damos gracias. Si hay un mañana, suplicamos tu ayuda, tu favor y sabemos que estará siempre presente y atento. Solamente, darnos sabiduría, Señor, en el nivel donde podamos reconocerte y saber, Señor, nuestro, actuar nuestro comportamiento en tu presencia. En el nombre de Jesucristo, gracias por todo. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Aleluya, gloria al Señor. Estamos agradecidos por la predicación.